Muy buenas noches, estimados amigos, estimados colegas, bienvenidos a la sesión de hoy del curso aplicaciones, perdón, del curso herramientas para la aplicación de la metodología de aula invertida. Muy bien, les doy la bienvenida para trabajar hoy jueves santo, así que a cada uno de ustedes le voy a pedir, por favor, que ingresemos al sitio de Educaplay, podemos buscar, como ya se dijo siempre, ¿no? De hecho, nadie va a estar recordando, pues, la dirección de Educaplay en de ninguna herramienta, simplemente hacemos una búsqueda en nuestro navegador y buscador, ¿no? De nuestra preferencia, y cuando realizamos la búsqueda, en primer lugar, vamos a encontrar, pues, en la mayoría de los casos, la página oficial de la herramienta que estamos requiriendo ahora, en este caso Educaplay. Hacemos un clic, si mi cuenta está abierta, como en este caso, directamente se va a ir ya a este ámbito para poder yo crear, ¿no? La actividad que voy a iniciar ahora. Pero, por ejemplo, yo voy a desconectar, ya, mi, eh, mi cuenta, ¿estamos? Para poder iniciar con quienes de repente han cerrado sesión con esta herramienta, y lo que queremos es iniciar la sesión desde cero, ¿no? Entonces, yo voy a salir de esta cuentita, ¿estamos? Ok. Estoy saliendo de esta cuenta. Perfecto. A ver, vamos a permitir el ingreso a los colegas que aquí están llegando. Oye, oye, perfecto. Muy bien. Entonces, voy a iniciar, como les decía, desde cero, en este sentido, ¿ya? Entrando a EducaPlay, voy a desconectarme de esta cuenta para que todos podamos ver, pues, cómo es el inicio, ¿no? Si es que yo tengo desconectada mi cuenta. Entonces, les decía, ingresamos a EducaPlay. Perfecto. Ya estamos en esta página. Me imagino que la mayoría de ustedes está viendo esta página, tal y como yo la estoy viendo en este momento, ¿ya? Para concentrarnos ahora en el trabajo en pantalla, vamos a retirar la imagen del profe Oscar y nos concentramos en nuestro trabajito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, retiramos la imagen del profe Oscar. Perfecto. A ver, a ver. Creo que nos está viendo nuestro trabajo en... Un ratito. Por aquí creo que tenemos algún inconveniente. Ajá. Ahora sí creo. Perfecto. Muy bien. Ya. Ahora sí se está viendo en el Meet, ¿no? Perfecto. No estaba yo proyectando en el Meet. Perfecto. Gracias por avisar, ¿ya? Gracias por avisar. Así nos tienen al cuenta. Muy bien. Entonces, miren mis estimados amigos. Les decía, si es que yo voy a entrar a la cuenta de Educa Play, como yo no me voy a recordar de la dirección, directo. Hago la búsqueda pues del sitio o con el nombre de la herramienta para poder encontrar el sitio oficial, en la mayoría de los casos, en la primera, digamos, respuesta, ¿no? Allí, por ejemplo, puedo hacer yo un clic en el enlace para poder ingresar a la herramienta. Entonces, ingresamos, hacemos un clic allí y fíjate, si tú estabas teniendo ya tu cuenta de Educa Play abierto, ya básicamente vas a ingresar ya con tu nombre y todo. Pero yo voy a hacer el ejemplo de que digamos, nuestra cuenta está cerrada y ahora vamos a iniciar sesión. Entonces, aquel que no vea su nombre, ¿no? O su silueta en esta parte, su silueta, ¿ya? Si no está viendo su silueta, vamos a elegir inicia sesión. Hacemos clic en inicia sesión y aquí abajito tenemos, ve, acceder con Google. Cuando ya tenemos una cuenta, accedemos con Google, ¿ya? Pero si no tenemos cuenta, por ejemplo, alguien el día de hoy no tiene cuenta, va a registrarse gratis. Donde dice, regístrate gratis, allí haría clic. El registro es sencillo. Si alguno de ustedes nos está visitando por primera vez, se registra gratis con Google y rápidamente también va a estar con nosotros. Los que ya tenemos cuenta desde ayer, ya vamos entonces a acceder con Google. Estamos, hacemos clic en acceder con Google. Nos va a pedir de hecho con qué correo vamos a acceder. En este caso le voy a poner usar otra cuenta en mi caso y lo que debemos hacer es poner nuestro correo con el cual hemos creado la cuenta en Educaplay. Ok. Ya. Entonces, ayer creo que trabajé con este correo. Ahí lo tengo. Ocar.panel.253.gmail.com Y luego de poner tu correo, le dices siguiente, siguiente. Ya. Entonces, le hacemos clic en siguiente. Ok. Entonces, clic en siguiente. De hecho, nos va a pedir la contraseña. Entonces, ahora escribes tu contraseña. Listo. Y también le diríamos siguiente. Y listo. Fíjate si yo he ingresado con mi cuenta. Si yo ingresé con mi cuenta de antemano, me está indicando por aquí mi nombre. Mirá, 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 ¿eh? Me dice ya mi nombre. Ah, qué lindo. Entonces, estoy ya plenamente en mi cuenta. O inclusive aquí arriba va a estar mostrando la silueta. La silueta que también me indica que estoy ya con mi cuenta activa abierta, ¿eh? Son dos indicadores que para nosotros nos muestran que estamos ya en nuestra cuenta. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, me confirman con un número nueve, si es que ya estamos en esta pantalla, con nuestra cuenta abierta, por favor, por el chat, un número nueve, 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 para saber que todos estamos ya en esta parte. E iniciemos nuestro trabajo. A ver, un nueve, ahí está, perfecto, un nueve, ok, chévere. A ver, Andrés ya me dijo que está con con la pantalla similar, aquí en el Zoom también, Rosita, Angélica, Laura, Imelda, Anel, Cleto, Alfonso, me están diciendo que ya, Angélica Calderón también, oh, ya, listo, perfecto, entonces como ya estamos en esta parte, ya vamos a crear nuestra primera actividad de hoy. De hoy, porque ya hemos creado otra, dos actividades ayer, ¿no? Muy bien. Entonces, ordenando un poco nuestras ideas. Dada la posibilidad de trabajo que tenemos en el aula invertida, hemos iniciado el curso, se han dado cuenta creando videolección con Nearpod, ¿no? Luego, eso bueno, podríamos dejarle a nuestros estudiantes para el antes de la sesión síncrona o de la sesión presencial. Ahora, estamos creando diversas actividades gamificadas que usted, dependiendo de su estrategia de trabajo, puede usarlo durante la sesión o inclusive después de la sesión. Puede realizar o crear alguna actividad, digamos, para consolidar el aprendizaje del estudiante o inclusive para ayudarse durante la clase. Durante su sesión. Muy bien. Entonces, ahora, mis estimados coleguitas, vamos a continuar con el trabajo de gamificación, viendo algunas actividades más que podemos realizar con EducaPlay. Entonces, sin más ni más, le decimos crear actividad. ¿Ya? Crear actividad. ¿Ok? Le decimos entonces crear actividad. Hacemos clic allí. Y habíamos dicho que tenemos, pues, cantidad de posibilidades, diecisiete posibilidades de creación de actividades. ¿Ya? Una de evaluación es esta que dice test, por ejemplo. Si yo quisiera, para el cierre de mi sesión, ¿no? Hacer un test. Aquí podría utilizar esta herramienta, ¿no? Esta actividad test. ¿Estamos? Podríamos utilizar también relacionar mosaico. Podríamos utilizar relacionar columnas, completar, relacionar, ruleta. Ayer hicimos sope letras. También podríamos hacer crucigramas, ordenar letras. Fíjense que el hecho de que ya tenemos, digamos, la experiencia de uso de estas herramientas, va a hacer que yo, el día de hoy, pueda sugerir algunas actividades que van a servirnos más en el desarrollo de nuestras labores. Ayer hicimos un froggy jump. A ver, perdonen. Ayer hicimos un froggy jump. Ayer también hicimos una sope letras, ¿no? Ya. Entonces, el día de hoy, fíjense, tenemos la gama de posibilidades adicionales. Vamos a ingresar a crear un test, una evaluación también para nuestros estudiantes. Que es similar a un froggy jump, pero con otro, digamos, modo de trabajo, un modo de accesibilidad diferente para nuestros estudiantes. Entonces, todos hagamos clic en test. Ya. Vamos a hacer un test para nuestros estudiantes. Ya. Perfecto. Entonces, por favor, hagamos clic en test. Ingresamos a test. Ya. Test es lo mismo que evaluación. Lo que podemos hacer es poner un título acá. ¿Ve? Yo he hecho ya algún test sobre internet. Ayer hicimos sobre hardware de computadoras. Eso queda en la memoria de Ducaplay. El día de hoy, de repente, podemos hacer sobre, a ver, un test sobre. Podríamos crear un test sobre, 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 sobre. A ver, vamos a ver, sobre, en mi caso, podría ser, por ejemplo, sobre sistemas operativos. Ya. O el sistema operativo Windows o sistemas operativos. Ya. Algo sencillo que ustedes van a entender para que luego puedan extrapolar el ejemplito para las, para cada área en el cual cada uno de ustedes se desempeña. Ya. Usted póngale, por ejemplo, la célula, los símbolos químicos, Héctor, de repente, los símbolos patrios, no sé. Ya. Básicamente, lo que podría más o menos sugerir que cada uno trabajemos en nuestra área. Pero si ahorita también estás a ver qué actividad puedo hacer, entonces, para no perder el tiempo, podemos hacer lo mismo que el profe Oscar. ¿No? Sistemas operativos. Vamos a hacer una cuestión básica de sistemas operativos. ¿Ya? Ok. Entonces, tú ponle el título y la descripción de tu actividad. ¿No? Ya. Entonces, yo le podría poner sistemas operativos más comerciales, por ejemplo, en mi descripción. ¿Ya? Entonces, iniciamos poniendo el título y la descripción. Ya le pusimos el título y la descripción. Me indican con un ocho que ya lo le pusimos ya título y descripción. Un ocho, por favor. Indicándome que ya pusieron título y descripción. A ver, ahí está, ya están llegando los ochos. Ok. A ver, ahí está maestro Alfonso, Beto y Melda, que nos están confirmando ya con ocho. Por acá también el maestro Briseño. Ya. Perfecto. Pónganle, por favor, título. Ah, también se han puesto a pensar como yo, ¿No? A ver, qué tema va a ser. Maestra Rosa también ya nos confirmó. ¿Qué tema voy a hacer? A ver, a ver, a ver. Y nos pusimos a pensar. Si ahorita se se blanqueó la mente y no podemos pensar en algo, hagamos lo que el profe Oscar va a proponer, ¿Ya? Listo. Y luego ya con tranquilidad emigras la aplicación haciendo una en tu área ya. Ok. La maestra Inés, la maestra Angélica, también confirman. Perfecto. Listo. Una vez que pusimos el título y la descripción, ya bajamos para abajo, como dice mi amigo, bajamos para abajo, y aquí le ponemos, por ejemplo, ¿Qué curso es? Yo voy a decirle que, por ejemplo, es para el cuarto grado de educación secundaria. Cuarto grado de educación secundaria. Gracias, maestra Anel. Ya, aquí abajito. Hemos bajado nada más para los que se descuidaron. Luego de poner el título de descripción, bajamos para abajo, ¿No? Y aquí en curso le pongo yo cuarto de secundaria, por ejemplo, estoy poniendo asignatura, voy a buscar la que corresponde en este en este caso a informática. Informática y le dejo con la única opción de tecnologías de información y comunicación. Entonces, ¿Por qué me dice clasifica la actividad? Para que otros colegas puedan encontrar nuestra actividad. Alguien que busque, por ejemplo, sobre informática en tecnología de información y comunicación, va a encontrar mi actividad sistemas operativos. ¿Ya? Ok, maestra Andrea también está confirmando que ya estamos por aquí. Listo. Entonces, ya lo tienen la clasificación de la actividad, ¿Cierto? ¿Ya? Clasifiquen para que, digamos, en qué curso, cuarto de secundaria, primaria, ¿No? ¿Ya? ¿Qué asignatura es y en qué área está? De hecho, el sistema educativo, de repente, vamos a adecuar, ¿No? Uno parecido al nuestro, ¿Ya? No hay problema, no es estrictamente nuestro este sistema educativo, pero por allí vamos, ¿No? A adecuar, a tenerlo más cerquita posible en el área de conocimiento que nos está brindando por allí. Ok. Listo. Una vez puesto esto, nos vamos a siguiente, ¿Ya? Mira, 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 siguiente, siguiente, ¿Ya? Perfecto, hagamos clic entonces en siguiente, clic, ya hice clic en siguiente, ¿Ok? Listo. Lo que estás viendo ahora, lo que estás viendo ahora, netamente es una pantallita en la cual, ya te dije ayer, te va a enseñar cómo usar esta actividad, el mismo EducaPlay, con este video, pero como el profe Oscar va a guiar hoy día, cerramos esta ventanita para que yo lo vea en cualquier otro momento, ¿Ya? ¿Estamos? Lo vamos a ver en cualquier otro momento. Por ahora, como el profe Oscar va a guiar la actividad, cerramos, ¿Ya? Cerramos, listo. Ok. ¿Te parece conocido este entorno? Ya te parece conocido, ¿Cierto? Incluso con su medidor de calidad de la actividad ahí, que todavía estamos en un cero. Ya, perfecto. A ver, veamos. Dice por aquí configurar test. Ya te dije el día de ayer y hoy te reitero, si en algún momento quieres ver el videíto que te enseñe a usar esta actividad de mismo EducaPlay, le haces clic en este botoncito que dice tutorial, ¿Ya? En ese botón y verías el video. ¿Ya? Miren, por ejemplo, yo le hago clic allí y aparecería nuestro video. Ya, por el momento yo lo cierro. Vamos a configurar el test. A ver, ¿Qué dice ahí? Pregunta. Responde a estas preguntas. Número de preguntas del test. Cinco, por defecto. Se puede editar, profe, sí, aquí hay un botoncito editar, si yo quiero cambiar ese parámetro, ¿No? Al decirle editar, aparece, ¿Ve? Responde a estas preguntas. Quizá tú quieras ponerle responder, ¿No? Luego de leer bien las preguntas, puedes ponerle. Yo le dejo por ahí, por defecto. Número de preguntas. De repente quieres más de cinco, le pondría seis, siete, ocho, nueve, diez. No hay problema. ¿Ya? Ok. Para que puedan decir que han superado la actividad, como mínimo debe ser cincuenta por ciento, para que digan que han aprobado la actividad. Si tú dices sesenta por ciento, significa que tienen que llegar al sesenta por ciento para aprobar. para aprobar. ¿Ya? Entonces, yo le voy a dejar en cinco preguntas, por ejemplo, ¿Ya? Porcentaje de lo que deben acertar, cincuenta por ciento. Ahora, sensible a mayúsculas o acentos, por ejemplo, imagínate que estés evaluando sobre siglas, ¿No? De instituciones. Si estás evaluando sobre siglas, es muy probable que debe ser sensible a mayúsculas, o términos inclusive, ¿No? ¿Cierto? Puede ser todo en mayúsculas. Pero si no, podríamos decirle que no sea sensible, ¿Ya? O sea, sensible a mayúsculas significa que si una respuesta, por ejemplo, tiene que ser ONU, OEA, si tiene que ser en mayúscula, tú le fuerzas a que sea en mayúscula. ¿No? Si contesta ONU en minúscula, no vale, no valdría. La respuesta, ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que es sensible a mayúsculas, solo vale la mayúscula, si es que debe ponerle mayúscula, ¿No? ¿Ya? Entonces, también acentos, o puede ponerle sin acentos. Yo, por ejemplo, lo dejo sin sensibilidad a mayúsculas o acentos. Por allí, alguna maestra de comunicación, por ejemplo, me dijo, no, no, no le podemos dejar ahí, hay que exigirle los acentos, sino cuando el estudiante aprende a escribir bien allá. Entonces, tú en tu clase, por ejemplo, te pones de acuerdo con tus estudiantes y le dices, pregunta que no tenga los acentos correspondientes, o perdón, respuesta que no tenga la, los acentos correspondientes, se califican como erradas, ya ha indicado eso, advertido eso, ¿No? Ya los estudiantes pues se someten a lo que el sistema va a calificar específicamente cuando debe llevar acento la palabra que vamos a responder. Por lo pronto yo lo dejo en ninguno. Límite de tiempo, mira, por defecto es no, pero también yo le puedo poner un límite, decirle sí, y si quiero por ejemplo tres minutos, en segundos le pongo ciento ochenta segundos. Ese sería tres minutos, ¿No? Sesenta segundos un minuto, ¿Ya? Por el momento le ponemos por ejemplo, no, sin límite, sin límite de tiempo, pero ya cuando tú vas trabajando con tus estudiantes y ellos van avanzando en su, en su manejo del entorno de EducaPlay, entonces ya inclusive puedes manejar el tiempo también de la prueba, ¿Ya? Yo le pongo sin tiempo. Ya, esto es lo básico, no he cambiado básicamente nada, solamente les he explicado, ¿No? Cuál es, digamos, eh, el indicador de cada uno. Si yo soy exigente, podría poner aquí sesenta por ciento para aprobar, pero por ahí la sugerencia es que cincuenta por ciento. Lo voy a dejar también en cincuenta y enviamos nomás. Enviar, enviar, ¿No? ¿No? Para que cualquier cambio quede aquí, ¿Ya? Perfecto. Ahora, resultado por bloques, desactivado, ya, por defecto también lo dejamos ahí. Y nos pasamos directamente a preguntas del test, ¿Ya? Preguntas del test. ¿Estamos? Ok. A ver, vamos a ver, preguntas del test, entonces, vamos a hacer nuestras preguntas. Más abajito de preguntas de test, tenemos otras opciones que son consideradas avanzadas, pero el suma son para los muchachitos que pagan. Entonces, estas opciones de acá no las miramos porque son de pago, ¿Ya? Así que las dejamos ahí tranquilos y nos abocamos ahora sí, mis estimados amigos, coleguitas, a únicamente preguntas del test. Mira, ve, mira ese entorno, mira ese entorno, nos permite añadir preguntas de esta prueba. Listo, como puedes ver por allí, dice pregunta, le vas a dar la respuesta y vamos a añadir alguna más, ¿No? Entonces ahora hagamos clic en el botón añadir, ¿Ya? Clic en añadir, y allí voy a tener, fíjense, la pregunta que debo hacer, ¿Qué elemento multimedia voy a utilizar? A ver, nos vamos por partes, ¿Ya? Puedo hacer una pregunta y añadir una imagen. ¿Qué elemento multimedia voy a usar? Puede ser con video, con audio, si es que quiero adicionarle, ¿No? Y y digámoslo así la respuesta, si es no o sí, por ejemplo, ¿Ya? Forma de contestar, el alumno tendrá que elegir entre varias opciones, el alumno tendrá que elegir una, ¿No? O varias opciones, o sea, ¿Cuál es la diferencia? En la primera, una va a elegir, aquí puede elegir una o varias, si es que tuvieras alguna pregunta de ello. El alumno tendrá que escribir una respuesta en una línea, o el alumno tendrá que escribir la respuesta en una o varias líneas, y lo que sería el feedback, ¿No? O lo que se llama, pues, este, la retroalimentación. ¿Ya? Perfecto. Entonces, a ver, le ponemos una preguntita por acá, ¿Ya? A ver, pongo la pregunta, a ver, es el sistema sistema operativo de Microsoft Windows, le pongo, ¿Ya? Es el sistema operativo de Microsoft Windows, ¿Ah? A ver, a ver, es el sistema operativo de Microsoft, nada más, claro, Windows es la respuesta, ya, listo. Entonces, la pregunta sería, ¿Es el sistema operativo de Microsoft? ¿Listo? ¿Ok? Ya, yo le podría añadir una imagen acá, pero vamos con ello nada más. ¿Ya? Perfecto. Respuesta obligatoria, le vamos a decir que sí. ¿Estamos? Ya. El alumno tendrá que elegir una entre varias opciones. Ahí lo dejamos. ¿Ya? Entonces, le ponemos la pregunta. Para un poquito familiarizarnos con el entorno, todavía no le agregamos imagen, ¿Ya? Solamente para familiarizarnos con el entorno. Es el sistema operativo de Microsoft, tú también ponle, por ejemplo, es un componente de, de, de la, de la mezcla o de este compuesto, ¿No? Y le decimos por lo pronto, la preguntita, respuesta obligatoria, le ponemos que sí, que sí debe responder, el alumno va a tener que elegir una entre varias opciones, ¿Ya? Si deseamos, le podemos usar un feedback también, ¿No? De acuerdo a la, a la respuesta. Y enviamos. Mira, por el momento, únicamente he puesto la preguntita. Para empezar, la preguntita. Y luego le he dicho que la respuesta puede ser obligatoria, si tú deseas, lo dejas en no. De tal manera, ¿Qué, qué significa que le dejes en no? Si el alumno no sabe la respuesta, lo puede dejar en blanco. Y si el alumno, ¿No? En este caso, si tú le pones en sí, respuesta obligatoria, el alumno no sabe la respuesta, pero le estás obligando a que responda. A que, entre comillas, ¿No? De una respuesta, aunque no estén, digamos, dudando de si sea la respuesta. Quizá por el momento lo podemos dejar en no, ¿Ya? Entonces ponemos pregunta, le dejamos en no, ¿Ya? El alumno tendrá que elegir una entre varias respuestas y enviamos, enviar. ¿Ya? Perfecto. Ahora me pide las respuestas, ¿Ve? Entonces aquí yo puedo poner la respuesta, ¿Ya? Respuesta uno, puede ser, por ejemplo, Linux. Como le he preguntado, ¿Es el sistema operativo de Microsoft? Le puedo poner Linux como una respuesta, le puedo poner Windows como otra respuesta, le puedo poner Unix como otra respuesta, puedo ponerle, por ejemplo, Android como otra respuesta. Esos son sistemas operativos, ¿Ya? Pero yo he pedido uno específico, ¿No? El sistema operativo de Microsoft. ¿Cuál sería la respuesta? Windows. Entonces, ¿Sabes qué? Al que es la respuesta, tú le tienes que decir, esta es la correcta, ¿Ve? Entonces, tú le pones las alternativas, y al que es la respuesta, al que es la respuesta, le tienes que poner en correcta, sí. En correcta, le tienes que poner que sí. Únicamente al que es la respuesta. ¿Por qué? Porque aquí yo he elegido que va a elegir sólo una respuesta, ¿No? Entonces, ya le puse las alternativas, alternativa uno, dos, tres, y alternativa cuatro abajo, ¿Estamos? A ver si se puede mostrar todos. Allí, 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 ahí están las cuatro alternativas, fíjate, puse alternativa uno, la alternativa dos, la alternativa tres, y la alternativa cuatro. Alguien de repente me dice, profe, y si yo quiero ponerle sólo tres alternativas, llena solamente tres, dejas en blanco la cuarta. Pero de las alternativas que has puesto, una es la respuesta, esa tienes que marcarla como sí, como que es la correcta, ¿Ya? La correcta. Estamos listo. Ya estamos, estaríamos listo entonces para enviar nuestra respuesta, ¿Ya? Mira, ten en cuenta que sólo uno es correcta y los demás lo dejo en correcta, no. Esta opción es correcta, no. Esta opción correcta, sí, esta sí es, las demás no y no. ¿Listo? ¿Estamos listos para enviar esta primera pregunta? Sí, ¿No? Ya, perfecto, y enviamos, enviamos. Ya estoy enviando, ya tengo mi primera pregunta, ¿Eh? Ok, allí está mi primera pregunta. Ahora, ¿Tú te das cuenta en el control de calidad? ¿Por qué sigue en cero, profe? ¿Por qué creen que sigue en cero nuestro control de calidad? A ver, ¿Qué opinión me pueden dar? ¿Por qué sigue en cero si ya pusimos una pregunta? A ver, ¿Qué opinión me pueden dar si alguien quiere intervenir? ¿Por qué sigue en cero? A ver. Nuestra calidad, la calidad sigue en cero, ¿Eh? Y esto debemos subirlo, ahí están respondiendo, ¿Eh? Porque no lo hemos publicado, no. A ver, otra respuesita, no, al, falta colocar una etiqueta, ah, puede ser una etiqueta, claro, pero ya le pusimos una pregunta, ¿Y por qué está en cero? ¿Sabes por qué? Porque allí nos sugiere usar elementos multimedia, todo lo hemos puesto con texto, nada más, texto, pregunta, texto, respuesta, no hay ninguna imagen, entonces, como no hay ninguna imagen, algún, algún dato adicional, ¿No? O sea, alguna pista adicional, como dice por acá, Soyla, no tiene video, ¿No? Entonces, la idea básica es que como no hay otro recurso multimedia, lo está poniendo en cero. Profe, y la idea básica es, ¿Se puede editar para ponerle, digamos, eh, digámoslo así, el, la imagen? Sí, ¿No? Podemos editarlo, aquí tenemos la opción para eliminar, para eliminar la pregunta, para editar la pregunta, para duplicar la pregunta, y también tenemos para eliminar o editar las opciones de respuesta. Podemos editar, el segundo botoncito es para editar, ¿Ya? Para editar, ¿Listo? Entonces, yo le puedo hacer clic allí, y estoy editando, ¿Ve? La pregunta, estoy editando la pregunta, más no las respuestas, la edición de las respuestas está a este lado, aquí vamos a editar la pregunta, y aquí vamos a editar la respuesta. Editamos la pregunta, entonces, a ver, clic en editar la pregunta, y lo que voy a hacer, voy a añadirle una imagen acá, pues, ¿Ya? Añadimos una imagen. Entonces, es el sistema operativo de Microsoft, yo puedo tener una imagen ya descargada, para subirlo aquí, selecciono un archivo, y me voy a imágenes, por ahí creo que tengo Windows, a ver, ahí está, y abrir, ya tengo el archivo de Windows, a ver, les voy a, les voy a pasar el archivo de Windows, si es que, algunos, están siguiendo mi ejemplo, ¿No? Para que puedan también trabajarlo, esta aplicación, sin ningún problema, ya, aquí entonces puse Windows, a ver, aquí está, y les envío. Ahí, haz clic sobre el archivo, y se va a descargar, o si no, tan sencillo, es que tú puedes abrir una pestañita más, ¿Cierto? Puedes abrir una pestañita más, buscas Windows, Windows, estamos, en imágenes, mira, yo puedo buscar Windows, en imágenes, y ahí tengo varias opciones, digamos, quiero esta circular, hago clic sobre ella, clic derecho, guardar imagen como, recuerda eso, sobre la imagen que hayas elegido, clic derecho, guardar imagen como, y lo descargas como Windows, ¿No? En este caso ya tengo esa imagen, por eso me está poniendo el 1, y la guardas, guardar, y ahora te vuelves aquí al EducaPlay, al seleccionar el archivo, vas a elegir ese que has descargado, ¿No? En este caso yo descargué esta, ¿Ve? Windows, abrir, y listo, y ahora lo envío. A ver, con una imagen agregada, ¿Cuánto valora? Mira, está valorándolo como 2, está valorándolo como 2. ¿Listo? Ok, entonces, ya tenemos una preguntita por allí, ¿Ok? Ya, vamos entonces. Confírmame que tienes ya una preguntita elaborada, a ver, dime, dime, ya tenemos una preguntita, a ver, confírmame con un 7, si ya tenemos la pregunta elaborada, una, un 7, por favor, ¿Sí? A ver, 7, ok, ya hemos elaborado la pregunta, number one, en el MIT, no me dicen nada todavía, parece que no me quieren hablar, a ver, ¿Cómo vamos en el MIT? Número 7, si es que ya hemos generado la primera pregunta, ¿Ya? Perfecto. Ok. Listo, si tienen algún inconveniente, vamos a hacer la segunda, ¿Ya? La segunda preguntita para que aclare. Mira, si tú quieres ver en qué, qué situaciones van a valorar tu, tu actividad, aquí en ayuda te va a decir, ¿Ve? En ayuda. Se abre esa ayuda, lo que está en rojito es lo que te va a faltar. Etiquetas, tiene dos, faltaría uno porque mínimo debe haber tres. Número de preguntas, el número de preguntas está en rojito todavía, ¿No? Es necesario definir al menos tantas preguntas válidas como preguntas visibles se hayan definido, en tu caso has establecido cinco preguntas visibles, y has definido una pregunta válida, ya, entonces, cinco necesitamos tener. El número de preguntas, la cantidad total de preguntas está entre diez y veinte, y nuestra recomendación es cuatro como mínimo y veintiséis como máximo. ¿Ve? ¿Estamos? Entonces, ya, vamos a tener que poner, digamos, diez preguntitas como mínimo, pero en nuestro caso puede ser cuatro, dice, ¿Ve? La, lo ideal es entre diez y veinte, ideal, ya, para llegar a buen porcentaje, pues, de calidad, ¿No? ¿No? Estamos en test, en test estamos Santiago. Estamos, listo. Entonces, mínimo cuatro nos está pidiendo, ¿Ya? Ok, ok, entonces, ya tenemos por aquí la primera preguntita, estamos, ya, ahora vamos a crear la segunda, ¿Ya? La segunda pregunta. Listo. ¿Ya? Ya, entonces, en ayuda, sí, en ayuda, tú vas viendo, ¿Ve? Feedback, también debemos utilizar el feedback para que valore, ¿Eh? Ajá, claro. Ah, entonces, profe, si le ponemos feedback a esta pregunta, la primera, editando, lo ponemos el feedback, ¿Va a valorarlo más? A ver, veamos, ¿No? Yo simplemente digo, voy a editar de nuevo, ahí está la preguntita ya con la imagen, ¿Se dan cuenta? Y acá en el feedback le puedo poner, ¿No? Eh, Windows es el sistema operativo de Microsoft, un feedback, ¿Ve? Ya estoy usando feedback, envío, ¿No? Y la idea es que debe valorarlo más todavía ahora, ¿No? Hacemos clic en enviar, a ver, ya está en tres, ¿Ve? Le ha valorado un puntito más. Ay, caramba, esa mano, ya, un puntito más le puso, listo, ¿Ok? Ya, el feedback te has dado cuenta, entonces va valorando también. Muy bien, ahora vamos a hacer la segunda pregunta, ¿Ya? Aquí en la sección preguntas del test, vamos a añadir entonces, a ver, todos por favor le ponemos añadir, clic, ya, la segunda pregunta, a la segunda pregunta le vamos a poner, ya, por ejemplo, una imagen también, a ver, le voy a poner, es, ¿No? En, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, qué sistema operativo qué sistema operativo se representa con la imagen, imagen mostrada, con la imagen mostrada. Listo, ¿Ok? Y acá de hecho voy a poner una imagen. Yo tengo la imagen de, de un pingüinito que es la que representa Linux, entonces yo puedo poner aquí la imagen. Selecciono, le digo Linux, segurito que está por ahí, ahí está, ¿Ve? Linux, ya, es un pingüinito, abrimos, y ahí va a subir este, esta imagen, ¿Ya? ¿Estamos? Puedo decirle que voy a hacerlo con audio, con audio, ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿Qué voy a hacer? Pero no voy a subir un audio, voy a grabar, a ver, por partes, ¿Ya? Por partes, para no apurarme mucho. Le estoy haciendo mi preguntita, ¿Ya? Le estoy subiendo una imagen, profe, comparte la imagen, ya, voy a compartir la imagen. A ver, pero tú sabes que también lo puedes descargar, no hay problema, ¿Ya? Oye, a ver, pon el nombre del archivo, ahí está, y les comparto la imagen. Pero igual, mi estimado amigo, si usted no está haciendo, digamos, esta actividad, está haciendo algo de química, algo de biología, puede usted buscarlo acá, ¿No? Por ejemplo, quiere sobre la célula, célula, enter, le dice en imágenes, y puedes elegir cualquiera de estos, ¿Ve? Cualquiera de estos, las que están necesitando, por ejemplo, de hecho, ¿No? Eliges, y en la imagen que tú estás eligiendo, clic derecho, guardar imagen como. Guardar imagen como, por ejemplo, en mi caso le voy a poner célula, ¿No? Y lo guardo, y al momento que aquí voy a subir, le diría, pues, seleccionar, buscaría célula, ¿No? Ahí está, y esa es la que subiría, en este caso, ¿No? Pero para mi ejemplo, estoy usando Linux, ¿Ya? Linux. Entonces, ¿Qué sistema operativo se representa con la imagen mostrada? Y ahí subí el pingüinito, que se llama Linux, en este caso. Lo voy a poner con audio, para que se valore más, ¿Ya? Con audio. Pero no que voy a poner una pista, voy a subir un audio, o voy a, en este caso, voy a grabar un audio. Allí te va, cuando vas a grabar el audio, te va a aparecer una ventanita, vas a estar atento, una ventanita por aquí, más o menos, te va a aparecer, ¿Ya? Por ahí, más o menos, que te va a decir, vas a permitir el uso del micrófono, ¿Ya? Tú le tienes que decir permitir, ¿Ya? Por allí te va a aparecer. A ver, vamos a ver si en mi caso aparece. ¿Ya? Entonces, yo le voy a decir, grabar audio. Mira, ¿Ve? Como estoy hablando del pingüinito, ¿No? Como estoy hablando del pingüinito, voy a grabar el audio. Ya, con audio. ¿Qué voy a decir? Se representa mediante el pingüino, por ejemplo, ¿No? A ver, voy a grabar eso. Se representa mediante el pingüino. Y lo detengo. A mí no me ha aparecido la ventanita, si voy a permitir el micrófono, pero tú esté atento. Si no te aparece, chido, chévere. Pero si te aparece, tienes que permitir. ¿Ya? Ok, a ver, voy a ver si lo he grabado bien. Se representa mediante el pingüino. Oh, qué vocecita. Ya, entonces lo subo, ¿Ve? Voy a subir. Ya se está subiendo mi audio. Va a ser entonces la pregunta con texto que va a mostrar al pingüinito y encima una vocecita que va a decir, se representa mediante el pingüino. Respuesta obligatoria, le dejo en no. No tiene, digamos, en este caso, pues, efecto sobre el puntaje de la calidad, ¿No? No hay problema ahí. Ya, el alumno tiene que elegir una nada más, porque es una la que estoy pidiendo. Ya, y acá le pondría mi feedback, ¿No? El pingüino representa al sistema operativo linux, por ejemplo. El pingüino representa al sistema operativo linux. Y esto, ¿Cómo va a aparecer, profe? El feedback va a aparecer, eh, como ayuda al alumno al final, después que haya respondido el muchachito, o la muchachita, ¿No? No le aparece antes. O sea, primero le da la pregunta, no hay ningún indicio todavía. Luego recién aparece, ¿Ya? El feedback. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. Entonces, ya estamos por aquí. No, para la respuesta, vas a ir en enviar, no hay problema. Aquí todavía estamos preparando la pregunta, ¿Ve? ¿Qué sistema operativo se representa con la imagen mostrada? Le he puesto la imagen y para ayudarme en la calidad, le estoy poniendo con audio y le estoy grabando el audio. Le digo que la respuesta no es obligatoria, si el alumno no lo sabe, lo puede dejar en blanco, en cambio, si le pongo, si es obligatoria, el alumno tendría que responder así, no sepa cuál es la respuesta, le estoy obligando a que tenga una respuesta, pero yo lo dejo en no. Y aquí el alumno tiene que elegir una entre varias opciones. El feedback, el pingüino representa el sistema operativo. Esa es la preparación de la pregunta. Ahora nos vamos a enviar, va a permitirnos entrar a cuáles son las opciones de respuesta. Enviamos, ¿Ya? Y allí ya nos pide, ¿Ve? Respuesta 1. Yo le puedo poner Windows, ¿No? Le puedo poner Android, Android. Le puedo poner Linux. Le puedo poner, este, a ver, Mac OS. Son sistemas operativos, ¿Eh? Entonces, la respuesta correcta tengo que marcar. Ya le di las alternativas y la correcta le voy a poner con un sí. Es Linux la respuesta, ahí le pongo sí. Mira, ¿Ve? La que es correcta le tienes que poner sí. Sí es correcta. Esa es la correcta. ¿Listo? Ok. Entonces le ponemos las alternativas. La que es correcta la marcamos con que sí es la correcta, la respuesta correcta y luego enviamos. ¿Ya? Luego enviamos. Trini es test, test. Ya, enviamos. ¿Ya? Clic en enviar. ¿Listo? Ya estaría teniendo mi segunda pregunta ya por allí, ¿Ve? Ya estoy en mi seis por ciento de validez. ¿Estamos? Ya. Ok. Ya. Con este indicativo ya podemos agilizar un poquito la creación de la tercera pregunta. Te pregunto, ya tienes dos preguntas. Si tienes dos, marca dos. Si tienes uno, marca uno. Si tienes cero, marca cero. De repente no han creado ninguno todavía. A ver, indícame por el chat, ¿Cuántas preguntas tienes? Cero, uno, dos, alguno, tres, de repente. Soy la me dice, ya tengo dos. Perfecto. Eso significa que soy la está yendo a la par conmigo. Ruth me dice, recién acabo de llegar, tengo cero. Ya. Entonces, a ver, vamos a dar el tiempo y de hecho, la indicación de cómo vamos a hacer la pregunta con el tercero. Ya. Nadie más me dice cuántas preguntas tiene. Los demás no quieren, no me quieren hablar. Ya. A ver, a ver, ahí vienen más respuestas. Ya tengo dos, tengo uno. Me olvidé de colocar la respuesta como regreso. Ah, si no has puesto la respuesta, por aquí puedes añadir, ¿Ve? Aquí le haces clic en añadir para colocar respuestas. Ya. Si no has puesto ninguna. Añades respuesta. Vamos a hacer una una pregunta más con audio, ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahí tengo dos. Ya. Rápidamente. Rápidamente hacemos la tercera para repetir lo del audio y lo del feedback. El feedback no es otra cosa que la retroalimentación, ¿No? Eso es como que yo contesté, por ejemplo, a la pregunta, ¿Cuál es el sistema operativo que está representado mediante el pingüinito en la imagen? Y yo le respondo, por ejemplo, Windows, mi feedback aparece recién, ¿No? El sistema operativo representado con esta imagen es Linux. Allá. Después, ¿Qué responde? Ah, respondí mal, entonces me sale mi feedback. Pero si respondí bien, también igual sale. Si respondí Linux, igual me aparece el sistema operativo, ¿No? Representado por la imagen es Linux. Ah, ya, qué lindo, lo acerté. ¿No? Uno, es para la situación de que si he acertado, me confirma. Ah, oh, qué lindo, acerté. Linux, Linux. Pero si puse otra opción, al mostrarme el feedback, también me va a decir, ah, caramba, me equivoqué, era Linux, ¿No? Ya, perfecto. Entonces, hacemos la tercera preguntita. Ya, vamos a la tercera, aquí arriba, añadir, vea, acá arriba. No el añadir de aquí de las respuestas, no, 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 no. El de aquí arriba, el que está a la altura de preguntas del test, ese añadir, ¿Ya? Eso es para añadir una pregunta. La de abajo es para añadir una de las respuestas, ¿No? Ok, entonces, hacemos clic en añadir, ¿Ya? Clic en añadir. Listo, ya estamos listos para añadir la tercera pregunta. Ya, la tercera pregunta, por ejemplo, puede ser sobre el sistema operativo de nuestro celular, ¿No? Claro, ¿Ya? ¿Cuál es un sistema operativo de CELAR? CELAR, ¿No? Ya, seleccione, seleccione, seleccione el sistema operativo, operativo de de los celulares, por ejemplo, o de tu CELAR, de tu CELAR, ya, ahí está, ¿No? Ya, entonces, ahora yo podría poner puras imágenes allí, ¿Ya? Estamos, ya, a ver, con audio, me pedían que, ahorita no le voy a poner aquí, aunque puedo poner, ¿Ah? Una imagen de varios sistemas operativos, allí, en genérico, ¿Ya? Podemos descargar una imagen con varios sistemas operativos, entonces, no le estamos dando la respuesta, le estamos dando opciones, de repente, en imagen, busco, ¿Ve? Por ejemplo, sistemas operativos, y aquí, donde hay varios, puedo elegir esta, o esta, esta, por ejemplo, está mejor, porque ahí está el Android, por ejemplo, ¿No? Entonces, yo voy a descargar esta imagen, ¿Ve? Clic derecho, guardar imagen como, recuerda eso, clic derecho, guardar imagen como, y allí le voy a poner sistemas operativos, así como está, guardo, y listo, voy a ponerlo ahora acá, en mi pregunta, pero te voy a pasar la imagen, ¿No? Ok, a ver, ahí va, a ver, listo, por allí, correcto, a ver, aquí, caramba, están llegando algunos coleguitas, ya, perfecto, ok, entonces, a ver, ya, ahora, seleccione el sistema operativo de los celulares, ya, le voy a poner esa imagen en genérico, mira, seleccionamos el archivo, y puedo poner sistemas operativos, ya, por aquí, esa imagen donde muestra todos los sistemas operativos, ¿Estamos? Ok, ahora, test, test, ahora, mira, ya le puse la pregunta, le he indicado con un archivo de imagen, y le voy a decir con audio, eso es lo que me han preguntado, mira, mira, selecciona con audio, con audio, ¿Estamos? Grabar audio, allí, ya, con audio, grabar audio, vamos a grabar el audio, ok, ok, entonces, con audio, grabar audio, ya, mira, eh, te decía, vas a estar atento a que te diga permitir el micrófono, permitir, lo tienes que dejar, ya, mira, ve, ahora grabamos, hacemos clic en este botón record, ahí le hago clic, ya, clic, a ver, eh, no lo voy a subir, ya, voy a netamente probar, no está bien, entonces, de nuevo voy a grabar, ya, estoy preguntando sobre el sistema operativo de los celulares, grabo, sistema operativo de los celulares, a ver, voy a probar, sistema operativo de los celulares, ah, bonita voz, que lindo, y lo subo, mira, estoy un poquito a asignando imagen, asignando audio, para que me suba el porcentaje, ¿No? La respuesta no es obligatoria, una sola respuesta entre varias, y aquí también, ¿No? El feedback, la retroalimentación, el sistema operativo, podemos poner, ¿No? Uno de los sistemas, uno de los sistemas operativos de celulares o para celulares, es Android, pero profe, ya le estarías dando la respuesta al alumno, sí, es que esta respuesta va a salir después de que él dé su respuesta, después, ¿Ya? Después, ¿Estamos? Listo, entonces, ya tenemos pregunta, preguntita, hemos seleccionado una imagen en genérico, le he dicho que voy a hacer con audio, y le he dicho que voy a grabar, y he grabado, ¿Cierto? Ya, hasta allí no hay problema, y aquí abajo le he puesto el feedback, respuesta obligatoria, le deja en no, la primera opción, que solamente una respuesta es válida, y aquí, uno de los sistemas operativos para celulares es Android, enviar, enviar, ¿Ya? Le envío, ahí va, y le podría poner yo mi, este, mis respuestas, ¿Ya? Mis respuestas. Puedo poner respuestas con imágenes, cada sistema operativo con su imagen, ¿Ya? Tú tienes de repente la posibilidad de poner con imágenes, tus respuestas, ¿Estamos? Ya, aquí para agilizar, yo le puedo poner solo texto, ¿Ya? Linux, para empezar, Windows, segunda opción, tercera opción, Unix, cuarta opción, Android. Y ustedes ya saben que la respuesta correcta sería Android, allí le pondría sí, 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 ¿Ya? Entonces, todas las demás respuestas están en no, no, y la última que es Android, como esa es la correcta, le ponemos que sí, ¿Ya? Listo. Ok, listo, entonces, primera opción era Linux, segunda opción, Windows, ¿Ya? Linux no es correcto, Windows no es correcto, Unix no es correcto, Android sí es correcto, y enviamos, enviar, y ya tengo, ¿Ve? Ahí el nueve por ciento de, digamos, de calidad. Ya tengo tres preguntitas por acá. ¿Se dan cuenta? Ok, listo. Ahora bien, vayamos a la cuarta pregunta, no sé si hay alguna preguntita. Ninguna creo, ¿No? Vamos a la cuarta entonces. ¿Ya? Ok. En preguntas del test, ya sabes, ¿Ah? Vamos a añadir, preguntas del test, le añadimos, ¿Ya? Preguntas del test, añadir entonces. Vamos a poner una pregunta más. Ya, aquí, los que no han visto cómo se hacía el audio, atentos. Vamos a seguir poniendo más opciones, ¿Ya? A ver, vamos a preguntar, vamos a preguntar el, ajá, elegí el sistema operativo clon de Unix, ya, el sistema operativo clon de Unix. Ya, voy a aprovechar la misma imagen anterior, le voy a poner todos los sistemas operativos, ¿Ya? Acá, seleccionar imagen, sistemas operativos, todos los sistemas operativos, le voy poniendo allí, eso como imagen. Elemento multimedia, mira acá, ¿Eh? Atento, atento el que no ha puesto un audio todavía hasta el momento, ¿Ya? Ya, le digo con audio. Si tú tienes video, con video, con audio, click. Con audio. Y vas a irte aquí a grabar audio. Si te aparece un mensaje de si vas a permitir el micrófono, debes dejarle permitir, ¿Ya? Un cuadrito aparece por aquí, permitir el uso micrófono, permitir, ¿Ya? Y para grabar simplemente te concentras y grabas, le haces clic en este botón record, ¿Ya? ¿Estamos? ¿Cuál será el sistema operativo que es clon de Unix? A ver si es cierto tanta belleza. ¿Cuál será el sistema operativo que es clon de Unix? Está más o menos bonito, ¿No? Ya, entonces yo puedo subirlo, ¿Eh? Subir, ya está. A ver, de repente tú vas a grabar, me quedo en silencio unos diez segundos, a ver. A ver. ¿Estamos? Ya, perfecto. Entonces yo ya tendría el audio grabado, ¿No? Ya, perfecto. Antes, si quieres cambiar, lo vuelves a grabar antes de subirlo, ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que he grabado, recién lo subo, ¿Ya? Pero si pruebo y no está bien lo que he grabado, grabo de nuevo. Al grabar de nuevo, borro el anterior y me graba este último, el nuevo. Cuando ya estoy de acuerdo con la grabación, recién subir, ¿Ya? Ok, le digo igual, ¿No? Lo mismo, respuesta obligatoria, no, que es una sola respuesta y yo le voy a poner un feedback ahora, ¿Ya? Un feedback. A ver, un feedback, aquí estamos pidiendo el de de clon de Unix, ¿No? Ya, el clon de Unix es el sistema operativo Linux, Linux, ya tengo, ¿Ve? Listo, lo envío, lo voy enviando, ahí va, estamos, y de repente aquí podríamos ponerle imágenes como ejemplo, ¿Ya? Le voy a poner imágenes como ejemplos, ¿Estamos? Eso significa que debo tener al menos tres imágenes de sistemas operativos, incluso los cuatro. Yo tengo los cuatro allí, pero tú puedes buscarlo así, ¿Ve? Primero, a ver, vamos a buscar, Windows ya tienes, ya, digamos, si es que estás trabajando lo mismo que yo, ¿Ya? Me faltaría Android, por ejemplo, Android, ahí puedo elegir este de acá, le hago el clic derecho, guardar imagen como, y allí voy a guardar Android, ¿Ya? Por ejemplo, este de acá, clic derecho, guardar imagen como, y le pongo Android, ¿No? Lo guardo primero, ya está guardándose, ahora busco el Unix, a ver, Unix, ¿No? Aquí puede ser, a ver, Unix, Unix, ya el pingüinito es de Linux, ya vamos a elegir el de Linux, clic derecho, guardar imagen, entonces le pongo Linux, por ejemplo, yo en realidad ya tengo Linux, por eso le voy a poner Linux A, listo, ahora otro, vamos a buscar, por ejemplo, Mac OS, ahorita te paso esas imágenes y estás trabajando lo mismo que yo, ¿Ya? Estas dos caritas, ¿Eh? Clic derecho, guardar imagen como, Mac OS, yo ya lo tengo, ¿Te das cuenta? Ya, pero te estoy indicando cómo descargarías, van tres, cuatro con Windows ya, ¿No? Ya, claro, Android, le tenemos ya el Linux, tenemos Windows, tenemos este, Mac OS, ya tenemos los suficientes, ¿Ok? Entonces, aquí le pongo, ¿Ya? Por ejemplo, el primerito, le pongo Linux, y acá le voy a añadir su archivo, selecciono archivo, Linux, ahí le subo su imagen de Linux, aquí voy a poner Windows, Windows, aquí subo su archivo de Windows, a ver, ¿Dónde estás? Windows, ahí está, ya, listo, abrimos, ¿Ve? Ahora voy a poner, eh, acá, Android, Android, ¿Android WC? No, 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 Android, Android, y busco su archivo de Android, ¿Ve? Listo, y por último, puedo poner Mac OS, Mac OS, y selecciono su imagen de Mac OS, ¿Eh? Abrí, ya tengo, ¿Ok? Ya tengo mis cuatro respuestas con su imagen, acompañando su imagen, ¿Listo? ¿Cuál es la correcta? Ya, la correcta sería Linux, ¿No? Ya, entonces, aquí le pongo, sí, correcto, sí, los demás van en no, ¿Listo? Perfecto, enviamos, enviamos. Ya se está configurando, ya tengo ahí, ¿Ve? Ok, listo. Entonces, tengo una, dos, tres, cuatro preguntitas. Sigo en doce por ciento de calidad. A ver, la ayuda, ¿Qué me dice? Sigue en rojito mi número de preguntas, ¿No? Ya yo he dicho que van a hacer cinco preguntas. Con cinco debo llegar más o menos a cambiar el color rojo acá. Pero aquí voy a ponerme en amarillo porque me está pidiendo mínimo diez, ¿Cierto? Y con las etiquetas de oponer a tres para que mejore. El feedback ya está en ya está en naranja, ¿Ve? Si está en verde es estaría bien. ¿Y cuándo va a estar en verde? Cuando tenga ya más preguntas, ¿No? Más preguntas con feedback. ¿Ya? Cuando quieras ver eso aquí en la ayuda, en la ayuda, ahí te indica. Ya. Una preguntita más entonces. Una preguntita más. ¿Ya? Ok. Preguntas del test. Elegimos una pregunta más. Listo. Añadimos. Ya. Y acá vamos a poner una preguntita más. Ok. Listo. Listo. Entonces aquí vamos a poner. Es el sistema. Sistema operativo de Apple. Por ejemplo. Ya. Sistema operativo de Apple. Listo. Aquí vamos a elegir la misma, el mismo archivo de imagen de todos los sistemas operativos. Sistemas operativos. A ver. Este. Solamente para cargar más multimedia. Ah, ya. Perfecto. Parece que a mí me está fallando mi mi puntaje ahorita, ¿No? Ya. 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 Le puedo poner con audio, si deseo. Cierto. Ya. Ok. Y entonces, por ejemplo, podría poner aquí mi feedback, el sistema operativo de Apple. Ya. Entonces, aquí. El sistema operativo de Apple es Mac. Mac OS. Ahí ve. Ya. Entonces podría ponerle así nada más. Ya. Ok. enviamos. Enviamos. Listo. Lo envío. Ya no le he grabado audio. Y acá podría tener respuesta. Ya. Entre mis respuestas, por ejemplo, aquí le voy a poner Android. Aquí le voy a poner Mac OS. Aquí le voy a poner este. A ver. A ver. A ver. A quién le vamos a poner aquí. A Windows. Y acá le vamos a poner a Unix. Ya estaría por ahí. Y cuál es la correcta. A ver. Sería Mac OS. Sí. Ahí le ponemos sí. Esa es la respuesta correcta. Listo. Y enviamos. Enviar. Listo. Miren ve cómo mi actividad ya saltó a setenta. ¿Por qué saltó a setenta? Porque ya tengo mis. ¿Cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas que le he dicho como mínimo debo tener. Ya está. Si pusiera más preguntas voy a ir subiendo la calidad. Voy a ir subiendo la calidad. Ya. Al poner más preguntas. Ya. Pero ya desde cincuenta ya te dije que es válido. ¿Cierto? Ya. Desde cincuenta. Ya. Ahora que me falta. A ver. ¿Por qué? Eh. ¿Qué me falta poner en color verde o en color amarillo? A ver. En ayuda. Mira ve. Ya está en amarillo, 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 o naranja. Naranja, naranja, naranja. Solo me faltaría etiquetas. ¿Ve? Los demás ya está en naranja, naranja, naranja. Ya pasa. Pasa. El que me falta poner en naranja o en verde es etiquetas. ¿Qué me dice? Es necesario tener tres como mínimo y tú tienes dos. Solo dos. ¿No? Entonces, ¿Cómo voy a agregar etiquetas? Aquí abajito. ¿Ve? Verdad. Solo hay dos. Solo hay dos. Ya. Entonces, le agregamos un tercero. A ver. Tecnología de información. Cuarto de secundaria. Este de informática. Le pongo el texto. Mira. Informa. Ya va apareciendo. ¿Ve? Y ahí le voy a poner informática uno. Selecciono informática uno. Ya se agregó. Y a ver qué me dice ayuda. En ayuda ya está en verde etiquetas. ¿Ve? Te das cuenta. Listo. Ya estamos listos para publicar. Profe, 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 ¿Cómo añadió una etiqueta? Por ejemplo, si el tuyo fuese de química, tú le pones aquí química, por ejemplo, ¿No? Y ahí te sugiere, ¿Ve? Varias de estas. Entonces, cualquiera que esté más o menos tirada, alineada a la actividad que estás haciendo, selecciones. Le pones un clic y ya se agrega esa etiqueta. En mi caso, por ejemplo, una más que podría ser informática. A ver. Unita más que es informática. A ver. Le podría poner información y comunicación, por ejemplo. Ya está cuatro etiquetas. Lo cual ya no va a actuar mucho en calidad. ¿Por qué? Porque ya con mínimo tres ya estabas en verde, ¿Sí o no? Ahora tengo cuatro, estoy mucho mejor. ¿Y para qué sirven las etiquetas, profesor? Ah, ya estas etiquetas van a servir para que los que quieran encontrar una actividad similar a la tuya, van a poner informática, ¿No? La tecnología de información y van a poder encontrar tu actividad. Listo. Ahora la publicamos, ¿Ya? ¿Ok? Listo. Publicar actividad entonces. Si tú deseas, puedes hacer previsualización, previsualizar, para que de repente detectes algún error y lo edites aquí mismo. ¿Ya? Eso sería una sugerencia de repente de trabajo adicional. Previsualizo y todo está bien, correcto, lo publico. Pero si algo está mal, lo edito de frente, ¿No? Pero yo de directo ya me voy a publicar, ¿Ya? ¿Ok? Pregunto, ¿Ya estamos listos para publicar? A ver, indícame con un cinco si estamos listos para publicar. Un cinco, un cinco, a ver, un número cinco. Nadie me habla todavía, nadie me dice nada, un cinco, si estamos listos para publicar. A ver, por allí, en Zoom, nada. Angélica me dice que ya, ya está con lista para publicar. Angélica ya está lista para publicar. ¿Alguien más que esté listo para publicar? A ver, esperamos unos segunditos, de repente están añadiendo etiqueta, o la última pregunta. me indicas que estás listo para publicar con un cinco, un cinco. A ver, a ver, unos segunditos más para que me indiquen que ya, ya están listos. Ahí va, ya va una respuesta aquí en el Zoom, que me dice. Ah, ya, en, ya tú sabes, arriba en tu, en tu silueta, ¿No? En la silueta que aparece acá, le haces clic y vas a encontrar tu, tu actividad, donde vas a seguir con editar, ¿Ya? Ya, a ver, un cinco, si ya estamos listos para publicar, un cinco en el chat. Unos segunditos más. Y luego vamos a hacer clic en publicar, ¿Ya? Ya, perfecto. Acá me están confirmando ya que están listos. Uf, dice Anel, ya la, ya la ubicó. Ya, ahorita va a estar lista para publicar. Muy bien, a ver, un cinco para indicarme que ya estamos listos para publicar. Avísenme. Están listos para publicar. Ya, la maestra Angélica está lista ya desesperada porque está esperando a los demás. listos. A ver, diez segunditos más, esperando a que terminen sus actividades. Márcame un cinco si estamos listos ya para publicar. Algunos de repente, claro, están en la tercera, cuarta pregunta, porque han estado atentos a lo que ha estado haciendo el profe, ¿No? Sí, aquí hay varios que son obedientes. Cuando el profe escribe, escriben. Cuando el profe borra, borran su cuaderno. Ajá, son bien obedientes. Ahí está Anel, ya dice que está lista ya. A ver, los demás coleguitas. Ajá, hay varios obedientes acá. ¿No? Muy bien, a ver, últimos diez segundos esperando para publicar. Diez. Y contando. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y cero. Ya, perfecto. Yo me imagino que están yendo, creando todavía algunas preguntitas. Algunos tienen recién tres o cuatro. Ya, en cuanto terminen, ya nos van a compartir. Yo voy a publicar la actividad mientras voy haciendo la demo también, ¿No? Ok. Ok. Entonces, mira, ya estamos listos para publicar. ¿Por qué? Porque básicamente he llegado al setenta por ciento. Qué chévere. ¿No? Hacemos clic entonces en publicar. Clic. Y listo. ¿No? Ya he publicado la actividad. ¿Estamos? Ya, perfecto. Actividad publicada, me debe decir ya, ¿Eh? Actividad publicada. Ok. Listo. Si yo quisiera editar todavía la actividad, tendría todavía la posibilidad, ¿Eh? Y cualquier cambio que haga acá, de nuevo debo publicar. De nuevo debería publicar. Por ejemplo, ya publiqué, pero ahorita me doy cuenta, ay, caramba, hay un error por aquí, puedo corregir todavía. Tengo la opción de editar, ¿Eh? Cada pregunta, cada opción de respuesta. Y corregido, y corregido, de nuevo publicamos, ¿Ya? De nuevo hay que publicar si es que has corregido algo. Una vez publicado, hacemos clic en la actividad, en el título que lo hemos puesto. ¿Ya? En el título. Mira, 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 para entrar ya a la actividad, haces clic en el título que lo has puesto. ¿Ya? Allí. Clic. Y lo que va a enviarnos es a ver la actividad. Pero yo estoy viendo la actividad no para hacerla yo. Bueno, podría hacerla yo también. Sino para aquí sacar el enlace para mis alumnos. Mira, allí está el enlace para mis alumnos. ¿Ya? Este sería el enlace que debo sacar. ¿Estamos? Ya está ahí el enlace, ¿Eh? Entonces, yo básicamente tendría que hacer selección de este enlace para darle a mis estudiantes la actividad, ¿No? Le hago un control C o un clic derecho copiar y estaría listo para, por ejemplo, publicarlo en el. ¿No? A ver, vamos a entrar al Classroom. Por acá, vamos a entrar al Classroom. A ver, vamos a abrir por aquí nuestro Gmail. Ustedes saben que fácilmente en el Classroom. La mayoría de ustedes maneja ya el Classroom a a discreción, ¿No? A discreción. Entonces, entramos aquí al Classroom y mira, lo que he hecho yo es copiarme esta dirección de mi actividad en Educa Play. Lo he copiado. Ahora, estando en mi Classroom, ¿No? Puedo aquí básicamente en trabajo de clase, ¿No? Puedo añadir, por ejemplo, la sesión cuatro, por decir, ¿Ya? La sesión cuatro. A ver, no me vayan a criticar, la sesión cuatro. Y allí, por ejemplo, voy a poner la actividad, ¿Ya? ¿Qué actividad es? Puedo ponerle como tarea, por ejemplo, es un test, ¿No? Es una prueba, puedo ponerle prueba, listo, y acá ve, en el link. Para poner mi enlace, aquí debo hacer click, allí, ¿Ya? ¿Cuál enlace, profe? Repita, allá, el que estás sacando de acá arriba. Este enlace que sacaste de tu actividad ya publicada, ese enlace, le haces el control C, ¿No? ¿Ya? El control C o el clic derecho copiar, te vienes al Classroom, y aquí, en este link, pegas, el enlace, lo pegas. Añadir enlace. Y listo, ¿Eh? Ya se está añadiendo. Ya se añadió. ¿Estamos? Ya se añadió. Creo que ya te respondí, no, no, coleguita a Santiago, ¿Sí? ¿De dónde salió el enlace? De aquí arriba. ¿Ya? ¿Ok? Y ahora, bueno, le digo que va a valer veinte puntitos, fecha de entrega, le digo, por ejemplo, pueden trabajar hasta el lunes dieciocho, ¿Cierto? Y la actividad es la sesión cuatro. Listo. Esta actividad, mis estimados coleguitas, yo la creo, yo la creo, ¿Ya? Y de algún modo te indico lo siguiente. Tú lo puedes trabajar en síncrono, ¿No? Cuando estás trabajando, porque antes de la clase significaría que en autonomía, autonomamente, el estudiante, pues, va a ver el video, el material que le puedes haber definido. Y cuando estés en la clase en síncrono, que puede ser virtual, la clase síncrona, puedes usar también en síncrono esta actividad. Puedes decir, entren al Flatroom, la sesión cuatro, hagan la prueba, y listo, ¿No? O en su defecto, lo puedes dejar para el después. Terminas la sesión y les dices, muy bien, muchachos, en la plataforma, les voy a dejar la prueba para que lo puedan hacer hasta el día dieciocho, ¿Cierto? Hasta las veintitrés horas. Entonces, ya ellos pueden hacer esta prueba después, pero también lo puedes usar sincronamente, ¿No? Aquí básicamente la mayoría de ustedes está ya en esta clase, así que entrando a esta clase, pueden hacer la actividad, ¿No? Por si acaso, si alguno no lo tiene, le voy a pasar el enlace por el chat, aquí también, a ver, vamos a pasar el enlace por el chat, a ver, muchachito, pasamos el enlace por el chat, listo, para que puedan hacer la actividad desde el CLAR, desde el CLAR, ¿Ya? ¿Ok? ¿Listo? Pero si alguno me dice, profe, yo no puedo entrar al CLAR, también le puedo dar el enlace del mismo, de la misma actividad que hice, ¿No? Ya, entonces, a ver, mi objetivo es que trabajen, pues, con el con el CLAR, ¿Sí o no? Claro, ya, mis alumnos trabajantes, yo, de hecho, ya no les acostumbro a estarles dando enlaces, yo simplemente lo pongo en mi CLAR y lo utilizo, pues, adecuadamente, por decir, muchachos, hay un video que deben visualizar antes de la siguiente clase, ¿No? Hay una lectura también que deben revisar antes de la siguiente clase, ¿No? Y ya cuando estoy en clase sin corona, por ejemplo, con ustedes, les puedo decir, muy bien, a ver, entren al CLAR, vamos a ver el siguiente video, o vamos a ver, vamos a realizar la siguiente prueba, ¿No? O, en su defecto, depende de ti, ¿No? De lo que has planificado, puedes decir, muchachos, en la plataforma estoy dejando la prueba para que lo puedan hacer en estos días siguientes, ¿No? También hasta tal fecha. Entonces, tu estrategia de trabajo ya tú la estableces. Ya, y listo, ya me imagino que han entrado algunos ya a mi actividad, y voy a ver quiénes están respondiendo ya. Por lo pronto, nadie todavía. Aquí deben aparecer, ya tú sabes, ya tú sa, aquí deben aparecer los que están respondiendo mi prueba. Ajá, ya han entrado a a Classroom, y en Classroom, allí deben, en la sesión cuatro está la prueba, en la sesión cuatro. Ya, listo. Ahorita va a aparecer alguna respuesta. Pero, por si acaso, de repente dice alguien, oh, que perece entrar al Classroom, me canso, son muchas puertas y todo. Por si acaso, le paso el enlace por acá. Pero, Carmen, puedes entrar al Classroom, ahí ya puse el enlace, ya está. Tú haces clic aquí, y de frente entras a mi actividad, ¿Ve? Desde el Classroom. O sea, más o menos lo estoy indicando como para que, eh, ah, tienes que abrir tu Gemail, tu Gemail tienes que abrir. Más o menos lo estoy indicando como para que usted también pueda trabajar su actividad con su estudiante. Por si acaso, por si acaso, aquí les paso el enlace ya de EducaPlay directo. Si alguno se ha peleado con el Classroom, no quiere entrar al Classroom. Aquí le paso el enlace directamente, ¿Ve? Estamos. Perfecto. Ok. Muy bien, entonces, a ver, ¿Cómo dicen por aquí? Ah, claro, claro. Sí, de hecho, bloquea la cuenta institucional. Ya, ahora sí vuelvo a mi actividad y me imagino que ya varios han ingresado. A ver, voy a actualizar. De repente alguno ya tiene resultado. A ver, todavía no veo. Ah, sí, ya está Alfonso. Ya respondió, ¿Ve? Ahí está Alfonso. ¿Ve? Ya tengo un un resultado. Se dan cuenta, ya ha respondido, ¿No? El maestro Alfonso. Miren que lo ha hecho rápido, tiene cincuenta y siete segundos de trabajo y ha hecho un puntaje de ochenta, de ochenta, ¿No? Claro, todo se mide sobre cien. Como les decía, el cien entre cinco es veinte, entonces ochenta entre cinco dieciséis. Dieciséis de nota tiene el maestro Alfonso, por ejemplo. Ok, perfecto. A ver, alguien más de repente ya respondió por acá. Ahí están, ¿Ve? La maestra Angélica, ¿No? Que obtuvo cien por ciento. Alfonso ochenta, Carmen ochenta, segundo ochenta. Guarda, tienen dieciséis de nota. Parece que soy muy suavecito, ¿No? Muy suavecito en mis exámenes. Por eso sacan mucha nota, dicen mis alumnos. Ya. Ajá, el día de la madre me van a traer flores, dice, ¿No? Ya algunos más están trabajando, seguro. Profe, el día de la madre te van a traer flores, no te preocupes, dice, ¿No? Ahí van seis ya. Apareció, a ver, Angélica, Belma, Briseño, Alfonso, Carmen, segundo, ¿No? Ya están allí. Y ya sabes, aquí realmente te va a mostrar solamente a los diez primeros, pero para que veas todos, aquí abajito, ¿Eh? Ver todos los resultados, ahí le haces el clic, y ahí vas a ver de toditos. Mira, te dice, ¿Cuántos han participado? Seis, seis participantes. El promedio de participación, o sea, ¿Cuántos se demoran a hacer tu actividad? Un minuto, dos segundos, ese es el promedio. Algunos se han demorado más, otros algo menos, pero en promedio uno, dos, y el puntaje medio de tu clase, ochenta y siete puntos. Uf, por encima de dieciséis estamos, ¿Ve? Y aquí está la distribución. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahora aquí, de hecho, tenemos también sus resultados, ¿Ve? Vilma, Briseño, Carmen, segundo, Angélica, Alfonso, son los que hasta el momento han respondido, muy probable que hayan algunos más. A ver, a ver, a ver, ya, son los que están respondiendo hasta el momento. Como pueden ver, ahí hay dos cien, ¿No? Claro, perfecto. Hay algunos que seguro recién están ingresando, ahí apareció alguien más. ¿Ve? Soy la, ¿No? También apareció soy la Vilma, Briseño, Carmen, segundo, Angélica, Alfonso. Ya, ahí está. Entonces, usted tiene, mira, la posibilidad de verlo aquí, incluso, le decía, de exportarlo a Excel, ¿No? Todos sus alumnos ya terminaron, lo exporta a Excel, exportar a Excel, descargue el archivo, ¿Ve? Y hace clic sobre el archivo, y ya tendría, de hecho, para que pueda, digamos, visualizar, ya, su archivo, sin ningún problema. Ahí está, ¿Eh? Entonces, haces clic sobre el archivo, se abre tu Excel, ahí está. Y mira, la participación de cada uno de ustedes. Qué lindo, ¿No? Excel. Qué lindo, en el Excel. Cerramos. Ya, perfecto. Listo. Ok. Muy bien. Una actividad más hecha, test. Ya hay siete, siete participaciones hasta el momento. Siete. ¿Ve? Ok. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, te indico también algo. Mira, a ver, una vez que has compartido, ya, tu actividad, vas a obtener, pues, los resultados. Profe, ¿Dónde se va a ver esos resultados? Tú haces clic en la silueta de aquí de tu aplicación, ¿No? De tu cuenta, buscas la actividad de cuál quieres los resultados, de esta, ve, que hemos hecho un test, de esta, clic allí, ya, y aquí abajito ya tienes dos resultados, mira, y ver todos los resultados, y listo, ahí tienes todos los resultados, ¿Ve? Ahí, si deseas, lo exportas a Excel, ¿Ya? Entonces, quiero del otro, de la otra actividad, mi silueta, busco, por ejemplo, de hardware, hay, a ver, hardware, allí están ya, allí tenía diez participaciones, ¿Ve? Pero, ese es diez, ya debe haber más, ver todos los resultados, allí han participado trece, los trece están aquí sus resultados, si quieres, lo descargas a Excel, ¿Ve? Ah, ya, profe. Entonces, todo con la silueta, todo con la silueta, ya, allí. Ok, entonces, hemos hecho un test, ¿Quién va a compartir su enlace de test? A ver, para, un enlace de test, para verlo, a ver, un enlace de test, para poder visualizarlo, y luego pasamos a hacer una actividad más, ¿Ya? Una actividad más. A ver, alguien se va a compartir su, su enlace de su test, le pedimos que lo haga. Parece que no quieren compartir nada. A ver, a ver. Ya, de repente todavía están terminando algunos, o algunos dicen, bueno, yo he hecho lo mismo que el profe, entonces no lo comparto. Cuando haga mi actividad propia, ya lo voy a compartir. La mayoría de ustedes trabaja con, eh, Classroom, ¿Cierto? Por eso es que hago el ejemplo de cómo podríamos ponerlo en Classroom. Pero no está lejos de ponerlo también de similar manera en Blackboard, en Moodle, en Canva, ¿No? En Teams, en la que maneje. Ahí está, la maestra Anel nos está compartiendo, ¿No? Su actividad. A ver, yo hago un clic allí. Está cargando y tengo estructura de la carta, ¿Ve? Ahora me voy a desaprobar, maestra Anel. Hago clic en comenzar y dice, ve, estructura de la carta, ¿No? Entonces aquí tiene un videíto. De repente es, de repente es de ejemplo, ¿No? Uh, uh la la. ¿Qué deberías colocar en la despedida? Ahí le ha puesto una pregunta abierta, ¿No? Para que el alumno complete. ¿Ya? ¿Qué deberías colocar en la despedida? Adiós. Ya. Y siguiente. Ya la maestra va a valorar, ¿Ve? Ella ha hecho todo su cuestionario con pregunta abierta, ¿No? Ya, ¿Qué debes colocar en el saludo, ¿No? Mis cordiales saludos, por ejemplo, ya le pongo así, listo, un saludo. Siguiente, ¿Eh? Estructura de la carta, ¿Cuál es la estructura de la carta? Entonces, a ver, aquí está, ¿Eh? Saludo el cuerpito, ¿No? Al destinatario y todo. Y despedida, ya. Bueno, yo estoy básicamente haciendo ello. ¿Qué puedes escribir en el cuerpo de la carta? Hay un videíto. De repente es algo referencial, la misma muchachita, ¿No? Pero imagínate que ha encontrado un video de carta. En el YouTube hay de todo, ¿No? De repente buscas un video de estructura de la carta y consigues, ¿No? Yo por ejemplo puedo abrir aquí el YouTube, ¿Ya? Entro aquí y muy probable que pueda conseguir un videíto de estructura de la carta. ¿Eh? Como estructura de la carta puedo buscarlo. Enter. Ahí está, ¿Eh? La carta, partes y su estructura. Tú puedes seleccionar este videíto, ¿No? Y esa, esa dirección de ese video ponerlo. ¿Ve? Ahí está, ¿Eh? Este tu canal, pienso, usted la carta, has que decir, comenzamos. Se comunica a las personas, remitente. La finalidad de la carta, tu personal, según sea el caso, en cuyo frente, luego la carta, electrónico, u otros medios digitales. Ya. Si esa te sirve, por ejemplo, copia su dirección y la incluyes, ¿Cierto? Ya. Ok. Entonces. Listo, y voy terminando mi respuesta. Finalizo y listo. ¿Por qué aquí no me sale el puntaje? Porque como es pregunta abierta, la maestra va a calificar mis respuestas y ella va, digamos, a puntuar, ¿No? Por acuerdo a eso voy a tener yo mi resultado. ¿Ya? Por eso es que cuando de repente les hacía otro ejemplo y les decía, ¿No? No me gustan las preguntas abiertas porque me obligan a mí a trabajar. Y yo que soy bien trabajador, ¿No? Mejor hago preguntas que se califiquen solas, ¿No? Bueno, pero ese es mi mi parecer, pues, de repente de alguno de ustedes dicen, no, a mí me conviene trabajar con preguntas abiertas. Creo que varios en sus en sus áreas, ¿No? Trabajan específicamente con preguntas abiertas. Les conviene trabajar así, ¿No? Muy bien. Perfecto, Anel. Perfecto, chévere. Ok. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer una actividad más, ¿Ya? Creo que hay un, a ver. Ajá, claro. Perfecto, perfecto. A ver, no hay nadie más que va a compartir, ¿No? Nadie más. A ver, en el mí tampoco no hay, en el zoom tampoco no hay, parece que estamos ya para hacer la otra actividad, una actividad más vamos a hacer, ¿Ya? Ok. Si alguien va a compartir, hágalo en este momento, antes que inicie la otra actividad. Entonces, te decía, mira, según vas avanzando, que aquí realmente no vas a tener límite, ¿No? En tu silueta, en tu silueta, cuando tú ingreses a tu silueta, siempre allí vas a encontrar el ítem mis actividades y dentro de ese ítem vas a encontrar todas tus actividades, ¿Ve? Ahorita tengo cuatro porque hemos preparado cuatro. Ya, perfecto, ¿No? Ahora, la idea básica, mis estimados amigos, colegas, es que si por ejemplo una actividad lo voy a usar con varias secciones, puedo hacerlo, ¿No? Puedo hacerlo sin ningún problema. De repente este enlace utilizo para la sección A y para la sección B puedo sacarle un duplicado, les decía, sacas un duplicado de sistemas operativos, ahorita va a aparecer, mira, ahí está, el duplicado de sistemas operativos, lo edito, ya, estamos, ahí está, ¿Ve? Ya, están las preguntas, si deseas le modificas una preguntita, por ejemplo, puedo editar los datos, y acá sistemas operativos, le voy a poner, por ejemplo, para la sección B, ahí, ¿Ve? Sección B, y lo envío, y lo publico, ¿Ya? Y veo la actividad de la sección B, y listo, ya tengo una actividad para la sección B, como estás viendo, donde es su dirección, su enlace, su link, es diferente del anterior, diferente del anterior, ¿Ya? De tal manera que aquí no tiene respuestas todavía, ¿Ve? Ajá, recién cuando compartas el enlace con la otra sección de tus alumnos, ellos al ingresar a ese enlace, recién van a responder, y aquí recién se hace tu resultado para esa sección, ¿Ya? Entonces, reitero, silueta, profe, un ejemplito más, porque tengo también la sección C, allá, perfecto, tienes el sistema operativo para la sección A, tienes para la sección B, el mismo quiero aplicar, y de repente le modifico algo para la sección C, pero puedo sacar un duplicado, sí, los tres puntitos acá, le dices duplicar, y se duplica, ya apareció, ¿Ve? Pero esa, ese duplicado se pone pendiente de publicar todavía, porque aquí tienes el de la sección A y de la sección B publicados, pero ahorita, por ejemplo, ya trabajé con la A, ya trabajé con la B, y digo, ah, para la C, me falta sacar una copia, saqué la copia, al sacar la copia, ya lo tengo pendiente de publicar, ¿Estamos? Ok, ahorita, maestro Alfonso, pendiente de publicar, o sea, todavía no está publicado, entonces recién va a trabajar aquí la sección C, por ejemplo, lo edito, lo edito, le digo editar datos, editar datos, aquí este botoncito que estás viendo acá, para que te permita cambiar esto que dice BD, ¿No? Le hago clic en editar datos, entonces, y acá, ¿Ve? Sistemas operativos, y le pongo que es para la sección C, por ejemplo, y envío, ya está, mira, sistemas operativos C, dice ahí bien claramente, y lo publico, publicar, ¿No? Ya está publicado, y me voy a ver la actividad de la sección C, y saco el enlace, este enlace será diferente, ¿No? Y me permitirá tener los resultados de mis alumnos de la sección C, de la sección a quien le dé el enlace, ¿No? Ya, entonces, mi silueta, ya me, ya me está indicando que tengo sistemas operativos que estoy trabajando con la sección A, fíjate, allí sí debo tener respuestas, ¿Cierto? Tengo mis resultados, ¿Ve? En cambio, el de la B, como todavía no lo he compartido, no tendrá respuestas, ¿Ve? Si lo compartes ahorita, el de la B, ya, listo, tus alumnos van a hacer sus respuestas de la B, ya, y también ahora puedes compartir el de la C, el de la C, ¿Ve? Igual, no hay respuestas ahorita, pero si ahorita les comparto, van a poder ver que sí es factible que puedas hacer la actividad con cada sección. Entonces, te estoy indicando cómo duplicamos para tener la misma actividad para varias secciones, ¿No? Y no solamente la misma, tú puedes cambiar una de las preguntitas, ¿Cierto? Puedes cambiar una de las preguntas. Por ejemplo, te digo así, ¿Ve? Mira, voy a sacar para la D, pero voy a cambiar una preguntita para que lo veas, para que veas la utilidad de esto. Ya, atento, mira, ¿Eh? Saco la, el duplicado para la D, lo cual está todavía pendiente de publicar, ya lo sabes, aquí tengo el de la A, la B y la C, ahora voy a hacer que este sea de la D, pero cambiando una preguntita, ¿No? Hago clic en el lapicito para editar, ¿Ya? Aquí ya sabes tú que le puedo cambiar una pregunta. Puedo poner, es el sistema operativo de por ejemplo, ahí le puedo cambiar, es el sistema operativo de Santa Clara. Ya, esa es la respuesta, tiene que ser Unix. Entonces, puedo editar acá la pregunta. Es el sistema operativo de Santa Clara, por ejemplo, Santa Clara. Le cambio el archivo al Unix, la imagen, ¿Estamos? Y le envío, ¿Ya? Entonces, aclaro, en la retroalimentación también, y aquí en su respuesta, ya no va a ser la correcta, pues, Windows, ¿Cierto? Estamos, yo le puedo cambiar a que no es la correcta, la envío, ¿Ya? Y ahora, ¿Cuál va a ser la correcta? Unix, edito, y le digo Unix, si es la correcta, envío. Mira, ya cambié una pregunta, ¿Ve? Un ligero cambio. Ya no es la pregunta, es el sistema operativo de Microsoft, cuya respuesta era Windows. No, 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 no. Ahora, la pregunta es, ¿Es el sistema operativo de Santa Clara? Para editar esta preguntita, has tenido que hacer clic en esta, en este botoncito para editar, ¿Cierto? Y para cambiar la respuesta, has tenido que editar la que era correcta para decir que ahora es la no correcta, y también hemos editado la que era incorrecta para decir ahora, este es correcta. También tiene ahí su lapicito para poderlo editar, ¿Ve? Y listo, hemos cambiado ya una preguntita, podemos editar también los datos para decir que es para la sección D, lo editamos, y le digo que es para la sección D, D, estamos, envío, ya está para la sección D, y lo publico. Ya está publicado, me voy a la actividad, saco el enlace, y lo puedo compartir con mis muchachitos ya, ¿Ve? Ya está el enlace aquí arriba, copiar, y lo puedo poner en mi Classroom, o directamente les doy. Tu estrategia de trabajo ya depende de ti, ¿Ya? O lo compartes directamente para que vayan al, al EducaPlay, o lo pones en tu Classroom para que desde allí vaya, ¿No? Miren, ya alguien entregó su trabajo, ¿Ve? Se dan cuenta, esa es la participación de ustedes. A ver, en el Meet, no hay pregunta nada, no hay preguntas en el Meet, en el Zoom tampoco, creo que esa partecita quedó clara, ¿No? Muy bien. Perfecto, mis estimados coleguitas, entonces, todo es la silueta. Quiero ver mis resultados, saber de lo que he aplicado en la, en la sección D, ya silueta, ya veo mis actividades, hago clic en la actividad, y aquí ya puedo ver los resultados. De repente están todos los resultados aquí, pero le digo ver todos los resultados, y estaría apareciendo todo lo que me han respondido, ¿Cierto? Quiero ver el de la sección A, allá, silueta, buscas tu sistema operativo de la sección A, que sería esta, ingresas, bajas, y allí encuentras los resultados, pero para que veas todo, ver todos los resultados, y allí estarías viendo ya el nivel de participación de todos, que inclusive, ya sabes, tú, puedes exportar a Excel, ¿Ve? ¿Ok? Eso es la idea de trabajo en este caso con EducaPlay, con las diferentes actividades que podemos generar. Ahora, pregunto yo, ¿Habrá alguna consulta de parte de ustedes en este momento a, a lo que estoy indicando, o estamos listos para una actividad más? Vamos a hacer una actividad más. Ok, la maestra Soila dice, quedó claro, más claro que el agüita, dice, ¿No? Ya, a ver, sí quedó claro, creo, sí, si hubiera una consultita adicional, me indica. O dígame, a ver, si ya estamos listos para la siguiente actividad, marca un cuatro, un cuatro. Siguiente actividad es un cuatro. A ver, ya, perfecto, maestra Soila, ya me dice cuatro, aquí, cuatro Anel, cuatro Alfonso. Ah, había una actividad para ver de mi colega Alfonso, creo, ¿No? Héctor cuatro, ya. Permítanme, voy a, voy a ver la actividad que, en este caso, ha compartido con nosotros, ¿No? El maestro Alfonso, a ver si, ahí está, clasificación del software, ¿Ve? Ahí está, clasificación del software. Pueden entrar a la actividad que ha compartido con nosotros, el maestro Alfonso está a las ocho y cincuenta y tres, vuelves hacia arriba, ocho cincuenta y tres ha compartido. Comienzo, mira, ¿Ve? Microsoft Word es un programa de aplicación de productividad. Ahí está, ¿Ve? ¿Qué es? ¿Qué es un programa de aplicación? Conjunto de sistemas operativos de aplicación, es un tipo de software de computadores diseñado para hacer un grupo de funciones, es un conjunto de computadores, conjunto de lenguajes, ya, la B, por ejemplo, ¿No? Siguiente. Microsoft Word es un programa de aplicación de productividad. Verdadero. Siguiente. Microsoft Word es un software de productividad. Ya, acá, si, es un proceso de texto, sí, es un proceso de texto. De hecho, el mismo audio creo que está usando siempre, pero en este caso podría hacerlo para cada una de las preguntas, ¿No? Microsoft Word es un procesador de texto, ya, listo, sí, ya, listo, siguiente. Microsoft Windows es un sistema operativo, administrador de recursos, el hardware y software del computador. Verdadero. Siguiente. El software representa todo el conjunto de programas utilizados por el computador. Uh-huh, claro. Eh, el software se clasifica en tres grandes bloques. ¿Cuáles son? Más software de sistema, aplicación, desarrollo, software base, software de programación, ya, la C, por ejemplo, siguiente. Y ya tenemos ahí para finalizar, ¿Ve? Ok. Cinco estrellitas le doy. Ah, qué suerte, cien puntos, ¿Ve? Ahí soy el único que hace el momento de participado, si alguno de ustedes participa, también ya podemos tener su puntaje. ¿Ve? Gracias, maestro Alfonso, nos ha compartido su actividad también, gracias a cada uno de los coleguitas que han compartido su actividad. Ok. Ahora ya me han indicado con cuatro que están listos para hacer una actividad más. Uh-huh. Briceño y el maestro Andrés también me dicen ya listos para hacer una actividad más. Perfecto. Vamos entonces a hacer una actividad más, mis estimados coleguitas. Hacemos clic entonces en crear actividad. Ya, crear actividad. Estamos. Hacemos clic en crear actividad. Ya. Ok. Perfecto. Creamos entonces una actividad. Clic. Listo. ¿Qué actividad vamos a hacer ahora? Miren, ve, hay bonitas actividades acá, chévere, incluso podemos hacer un dictado, ¿No? Podemos hacer una presentación, un video quiz, que ya lo hemos hecho con con Nearpod. Podríamos hacer una de relacionar mosaico, relacionar columnas, relacionar, ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ya. Podríamos hacer relacionar columnas, ¿Ya? Vamos a hacer relacionar columnas. Realmente relacionar mosaico con relacionar columnas, con relacionar son very, very, very similares, ¿Ya? Entonces, podríamos relacionar columnas, relacionar mosaico, o relacionar nada más. Ya, listo. Entonces, aquí, ¿Ve? Con relacionar columnas, ¿Ya? Ok. Profesor, esos de los mapas abajo, veo. ¿Cómo que trabajaría ese mapa interactivo? Ah, ya. De hecho, a ver, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. A ver, vamos a trabajarlo entonces ahorita, relacionar columnas, y luego vamos a ver. Yo tengo un videito con todas las actividades en mi en mi canal, ¿Ya? Luego les indico como para que puedan ver. Tenemos ya un video con todita las actividades, todas, todas. ¿Ya? Entonces, luego ya les puedo indicar. Esta, de repente, es la más usual, por eso es que la quiero hacer para para todos con la guía correspondiente, pero luego ya entre los videos van a encontrar que tienen todita las actividades, ¿Ya? Ah, hemos hecho un curso específico de de Ducaplay, ahí hemos hecho actividad por actividad, hemos comenzado del inicio hasta el final. Entonces, como este es bien usual, les digo, mira, ¿Ve? Relacionar columnas es muy, muy similar a relacionar mosaico, es very, very similar a relacionar, ¿Ya? ¿Por qué puedo usar aquí relacionar columnas y no relacionar? Porque relacionar me sería más sencillo, ¿Por qué? Mira, ¿Ve? Escribe dos o más listas de palabras relacionadas para que les agrupe, solo palabras, ¿No? En cambio aquí genera dos columnas con elementos de texto o multimedia, haya texto o multimedia para emparejarlos, ¿Ve? Aquí también es similar, si tú a boca arriba, boca abajo, cartas con texto, audio, imágenes para emparejarlas, similar, ¿No? Multimedia. Entonces, podríamos hablar de relacionar columnas. Ingresemos entonces aquí, por favor, estimados colegas, a relacionar columnas, ¿Ya? Clica allí. Y ya estamos en la actividad relacionar columnas. ¿Ya? Perfecto. Ok, vamos a hacer una actividad, a ver, ponemos toda la información básica, a ver, por aquí tenemos el título. Yo podría continuar con lo de sistemas operativos, ¿No? A ver, vamos a ver, para no ir muy lejos, puedo poner allí, por ejemplo, sistemas operativos, o inclusive, a ver, oficios, ¿No? Ya, oficios, por ejemplo, puedo hacer, oficios y ocupaciones, ¿Ya? Para que sea más genérico. Oficios y ocupaciones. De hecho, vamos a enseñar también a descargar las imágenes, ya, oficios y ocupaciones, perfecto, ya. Ok, vamos entonces a hacer oficios y ocupaciones, curso, ya es para, a ver, para mis muchachitos del tercer grado de primaria, asignatura, ya a ver, vamos en comunicación, por ejemplo, ¿No? Ya, le dejo allí. Miren, básicamente, usted le va a dar, digamos, el nivel de profundidad, inclusive la actividad que va a hacer. Yo hago la actividad, de repente, buscando lo más sencillo posible, para que se pueda entender cómo construir la actividad, y que ustedes puedan migrar, ¿No? Esta actividad de ejemplo, a una actividad en su área, ¿Ya? Por ello es que tratamos de hacerlo lo más sencillo, lo más básico posible, para que luego usted ya pueda migrar y hacer su actividad en su área, con el nivel de profundidad que quiera dar, ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, ahí, pues, en su área, usted es el mengi, ¿No? O usted es la, la más, digamos, la persona más conocedora del área, de tal manera que pueda hacer una actividad, pues, sencilla, o más en profundidad, ¿No? Ok. Entonces, identificar oficios y ocupaciones, ¿Ya? Le hemos puesto entonces su título, la descripción, ¿No? Clasificamos la actividad, para qué curso es, qué asignatura es, qué área de conocimiento, y le damos a siguiente. En esa parte creo que ya no hay problema. Siguiente entonces. ¿Listo? Igual, como te decía, aparece siempre, siempre el videíto en el cual te va a indicar cómo vas a hacer la actividad, ¿Ve? Para realizar las actividades, EducaPlay, el primero. ¿Ve? Ya, ahí te indica. Eso ya lo revisas con calma, tú, ¿No? En el momento que desees, reitero, cuando quieras ver el video, allí está el tutorial, el tutorial, ¿Ya? Ok. Muy bien, ahora comenzamos entonces. A ver, el límite de tiempo, el usuario no tiene límite de tiempo, pero si tú quieres lo pones, ¿Estamos? Número de intentos, dos, podemos editar, y le digo que si tiene límite de tiempo, por ejemplo, le quiero dar tres minutos, ciento ochenta segundos, ¿No? Le quiero dar diez minutos, ¿Cuánto sería? Seis cientos segundos, diez minutos, ¿Cierto? Ok, yo por el momento no le exijo límite de tiempo, por decir, cuando ya me hacen renegar, ahí sí le pongo con límite de tiempo a mis muchachitos, para que se desespere, ¿No? Intentos puedo dejarlo en dos, en tres intentos, ¿Estamos? Lo voy a dejar por defecto en dos intentos, ¿Ya? Envío, si tú quieres ponle tres, si deseas ponle límite de tiempo. Siempre que voy a usar una nueva herramienta con mis estudiantes, lo dejo el límite de tiempo, por ejemplo, le dejo en que no tiene límite, para que el alumno con tranquilidad haga la actividad y también se familiarice con el entorno de la aplicación. Cuando yo estoy en la tercera actividad, más o menos, ya ahí sí ya le pongo límite de tiempo, ¿Ya? Allí sí, o sea, más o menos sería una sugerencia. Por ejemplo, si vas a usar o de Ducaplay con tu estudiante, ¿No? La primera, segunda actividad puedes dejarle sin límite de tiempo para que se familiarice, ¿No? Con ese entorno, con el modo de trabajo de la herramienta. Y a partir de la tercera o cuarta que tú vas ya más o menos viendo el desempeño de tus estudiantes usando la herramienta, allí ya le aplicas, le aplicas el tiempo ya, ¿No? El límite de tiempo. Perfecto. Ok. Más abajo ya tenemos opciones premium, las cuales netamente indican que son de pago y ya no nos metemos con esas porque nuestra cuenta es gratuita. Si pulsamos sobre ellas nos va a decir tienes que pagar, mejor no pulsamos para no estar tristes. ¿Ya? Entonces ahora formamos las parejitas, vamos a añadir las parejitas, ¿Ya? Perfecto. Vamos a hacer esta actividad, estamos, lo más rápido que pueda, que fuera posible, pero también tratando de que se entienda lo más posible, ¿No? Ok. A ver, vamos a ver la ayuda, a ver qué me dice la ayuda. La ayuda me dice etiquetas tres, ya sabemos, parejas. Es necesario definir al menos dos parejas, ¿Ve? La cantidad ideal de parejas está entre seis y diez, y nuestra recomendación es cuatro como mínimo, ¿No? Ya, entonces vamos a hacer poquito acá, ¿Ve? Número de intentos debe estar, ¿No? Nuestra recomendación está entre uno y cero, ¿No? Podríamos bajarlo entonces a un intento para que cumplamos esta de acá, ¿Ve? Contenido multimedia, debes incluir también multimedia, imagen o audio, ¿No? Para que aumente la calidad de la actividad, la actividad, ¿Ya? Ok, esa ayuda me da indicios de qué va a ser mejor. Entonces, por ejemplo, me dice que el número de intentos, mira, está en rojito, porque lo ideal es uno y cero. Entonces, yo puedo bajar a uno, editar número de intentos, uno, envío, ya le puse un solo intento, a ver la ayuda que me dice, ya, por ejemplo, aquí me estaría marcando ya en otro colorcito, ¿No? Al final ya me va a marcar que está correcto, ¿Ya? Perfecto, pero como no quiero yo exigirle mucho a mi muchachito, incluso le puedo poner hasta dos, tres intentos, ¿Ve? Como les decía, soy buena gente, casi una madre, ¿No? Ya, una madrecita, perfecto. Vamos entonces con las parejas. Claro, claro, toda la bondad que tienen las mamás, ¿No? Ya, perfecto. Ok, entonces ahora vamos a añadir las parejas, ¿Ya? Vamos, hago go, hago go. Hacemos clic en añadir entonces, clic en añadir, ¿Ok? Listo, acá tenemos dos posibilidades, ¿Ve? Podemos añadir las parejas usando medios, texto, imagen, o audio, que podemos grabar también. La idea es combinar, ¿Ya? Estamos, ¿Ok? Entonces yo puedo combinar. Puedo decir que en la primera columna voy a tener puro texto. Puro texto. En la segunda columna voy a tener, digamos, puro imagen. A ver, entonces vamos a comenzar con la primera, ¿Ya? Ok, con la primera. A ver, hemos hablado de oficios y ocupaciones, ya. La primera, por ejemplo, puedo poner albañil. Albañil. Ya, listo, albañil. Ya. Ahora le voy a poner, mira, mira, albañil le estoy poniendo en texto. ¿Ya? Listo. Ahora le digo siguiente, para que me pase a la siguiente columna, ¿Ya? Siguiente, mira, ya me pasó a la siguiente columna. Pero la siguiente columna le voy a poner con imagen, con imagen. No, solo para relacionar. Claro, Rosita, si tú, por ejemplo, con preguntas puedes hacer la relación, hazla, ¿No? Por ejemplo, claro, en lugar de ponerle albañil, por ejemplo, podría ser con una pregunta, ¿No? O con alguna descripción. Es el que construye los muros de las casas, por ejemplo, ¿No? Ah, ya podría ser. O quién construye los muros de las casas, ¿Ve? Y acá podrías poner ya una figura de un albañil para que lo relacione. Claro, miren que la estrategia de trabajo nace básicamente ya en cada uno, ¿No? Justo como les decía, yo hago el ejemplo básico y tú ya exploras más allá. Entonces, fíjate, yo le voy a poner lo simple albañil y la imagen del albañil, pero tú puedes poner, ¿No? Quién construye los muros de las casas y aquí ya la imagen del albañil, ¿Eh? Uh la la, qué lindo, ¿No? Ya, entonces aquí vamos a descargar la imagen de un albañil, ¿Ya? Me voy aquí a ampliar mi una ficha más y voy a buscar al albañil, al albañil, a ver, a ver, ahí está, pero le digo que sea en imágenes, ¿No? ¿Estamos? Ya, a ver, a ver, listo, creo que, ah, ya, perfecto. Ajá, perdonen, a ver, vamos a ver por aquí, estoy en relacionar, me había ido a la otra, a la otra, a la, a la, a la otra cuenta, oficios y ocupaciones, rápidamente lo voy a crear acá, ¿No? Rapidito, ¿Eh? Listo, era de, digamos, tercero, era comunicación, esto ya lo he creado, siguiente, y aquí estoy, ya, listo, estoy rápidamente ahí, ¿Eh? Entonces te decía, la primera albañil, o como tú decías, ¿No? ¿Quién construye los muros? Ya, albañil. Ya le puse siguiente. Acá voy a agregar entonces una imagen, selecciono imagen y aquí debo poner, ¿Ya? Ahora, yo voy a buscar aquí un albañil, ¿Ya? Albañil, listo, ya, a ver, cualquiera de ellos, ¿Ve? Puede ser, a ver, ¿Cuál de los muchachitos? Mira, ya, tú eliges, yo puedo poner a este, en la imagen de, que estoy eligiendo acá, ¿Ve? Ya, la imagen, le descargo, clic derecho, guardar imagen como, y lo puedo guardar como albañil, ¿Ya? Lo que está protegido esta imagen, voy a elegir el otro, clic derecho, guardar imagen como, está en lo mismo, web, web P, ¿Eh? A ver, vamos a ver, ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver, aquí, este muchachito no se nota mucho que sea un albañil. Aquí, de repente, ahí está, clic derecho, guardar imagen como, ahí está, ¿Ve? Y le descargo, tú también descarga albañil, ¿Ve? Albañil, y listo. Ya descargué, ya sabes, eliges la imagen, clic derecho, guardar imagen como, le pones el nombre y le puse albañil, enter, y descargo. Ahora le pongo aquí, ¿Ve? Selecciono la imagen, voy a buscar al albañil, ahí está el muchachito, y abrir, ya está, ¿Ve? Uh la la, ya tengo la primera pareja. Pero profe, si va juntos, ¿Cómo el alumno va a trabajar? No, esto es como estamos implementando nosotros la actividad. Cuando le presente la actividad EducaPlay vea el alumno, lo va a mostrar desordenado, va a mezclar el texto con las imágenes, ¿No? Para que el alumno los pueda relacionar. Ok, ya tenemos la primera parejita, terminamos. Terminar, terminar, ¿Ya? Ok, ya está la primera parejita, ¿Ve? Listo. Ahora podemos añadir la segunda, ¿Ya? La segunda, entonces, hacemos clic en añadir, ¿Ya? Y podríamos ponerle también con texto, ¿No? O podríamos decirle con audio. Podemos, eh, yo realmente esta actividad lo puedo hacer puro texto e imagen nada más, pero para que ustedes tengan una gama más de, de la explicación, de la utilización de recursos, puedo poner el audio acá, ¿Ya? Un audio lo voy a poner. Entonces, voy a grabar el audio. ¿Ya? ¿Estamos? Listo. A ver, otro oficio que tenemos, eh, bombero, ¿No? Ya, vamos a ponerle así, ¿Ya? Ya. A ver. Es el que apaga los juegos cuando hay un incendio. A ver, si está bien. Es el que apaga los juegos cuando hay un incendio. Puede ser. Como decía alguien hace un rato, no estoy de acuerdo, entonces lo vuelvo a grabar. ¿Ya? Si estuviera de acuerdo, lo subo. Pero ahora vuelvo a grabar. ¿Ya? Es la persona que apaga el fuego cuando hay un incendio. A ver. Es la persona que apaga el fuego cuando hay un incendio. Ah, esa me gusta más. Incluso parece voz de varón, ¿No? Ya, subir, subimos, ¿Ve? Ya lo he subido. ¿Te das cuenta? Ok. Entonces yo podría usar audio, texto, cualquiera de ellos, ¿Ya? En texto también puedo ponerle, por ejemplo, el bombero, ¿No? Ya, entonces tendría audio, texto, ¿Ve? Y le digo siguiente. Y aquí le voy a poner la imagen de un bombero, ¿Ya? La imagen de un bombero. Ya, entonces ahora busco un bombero. A ver, el bombero. Listo. Ahí, ¿Ve? Aquí está un muchachito. Ajá. Ahí está otro muchachito. A ver si no está protegido de esta imagen. Clic derecho, guardar imagen como, ya está bien, bombero. Ya, listo, y guardamos. Ya. Ahora me vengo acá, selecciono el archivo y le pongo bombero. A ver, bombero. Ahí está. Abrimos. Y listo, ya está, ¿Ve? Ok. Y le decimos terminar. Ya, ya estoy en 17 de efectividad, ¿Ve? ¿Listo? Perfecto. Ya estamos en 17 de efectividad. Ok. Ahora agregamos uno más. Agregamos uno más. A ver, pues, profe, añadimos. ¿Cuántas preguntas tienes tú ya? ¿Cuántas? ¿Cuántas parejas tienes? ¿Dos parejitas? O solo una? O cero parejas. A ver, dime, ¿Cuántas parejas tienes? Por el chat. Escríbeme, soy cero. No hay nada todavía. Recibo empezar. Uno, ya tengo un hito. Dos, ya tengo dos. A ver, anótame en el chat cuántas parejas tienes tú ya. A ver, hasta el momento. A ver, aquí ya me están indicando cuántas parejas tienen ya cuatro, me dice Cleto, ¿Ve? Uf, está más rápido que apurado, ¿No? Ya, está muy bien. Es que esta actividad es sencilla realmente, ¿No? Coleguitas, sí, sencillo, ¿Ve? Trinidad tiene uno, Rosa tiene dos, pero básicamente ustedes, yo sé que tienen uno o dos porque están atentos al ejemplo que uno está poniendo, ¿Cierto? Porque si usted se dedica a poner sus parejas, ahorita ya estarían seis, algo así, pero estás atento a lo que el profe está indicando, por ello, de repente tienes menos. ¿Ok? La maestra Soyla me dice también que tiene dos. ¿Cuántos tienes tú? Ya, perfecto, listo, ya tienen dos, otros no quieren contestar porque deja trabajar, ya, luego te diré cuántos tengo, ¿No? Ya. Siguiente, tienes que poner siguiente, Trini, siguiente, ¿No? Pones la primera, siguiente, se activa recién la segunda columna. Ajá, ahora voy a hacer la tercera para que lo veas, ¿Ve? ¿Ya? Ok, a ver, añadir, entonces, hay una pregunta, creo, ok, ok, a ver, añadir, ya, a ver, díganme un oficio, un oficio para ponerle, a ver, un uno que nazca de ustedes, un oficio, una sugerencia de un oficio, a ver, a ver, digamos que el profe Oscar se blanqueó, ahorita no, no sabe otro oficio más, si no me sugieren, ya me pondré a pensar yo, a ver, a ver, a ver, ah, ya, no me quieren sugerir nada, ya, listo, así nos llevamos, ya, así nos llevamos, ah, ya, alguien me ha sugerido algo, ¿Verdad? El mecánico, ya, listo, gracias, gracias. El peluquero me dice también, ya tenemos dos, ¿Ve? Ya, el mecánico, el mecánico, entonces, mecánico, ¿Listo? Mira, ve, Trini, le pones el texto, o le pones el audio, o le pones la imagen, porque también puedes combinar acá, y le pones siguiente, para que se active la segunda columna, mira, siguiente, y recién se activó la segunda columna, para que agregues ahí, voy a agregar una imagen, ¿Ya? Ok, le pongo allí, y vamos a buscar, pues, al mecánico, ¿Ya? A ver, vamos a buscar un mecánico, ancho, uh, la, la, hay varios mecánicos por acá, a ver, vamos a ver, un mecánico, más o menos, a ver, para que se motiven las maestras, vamos a poner un mecánico por acá, a ver, ya, vamos a poner aquí al muchachito, a ver deja copiar, ¿Ya? Clic derecho, guardar imagen, no, archivo web, está protegido, vamos a elegir otro, acá, al muchachito, clic derecho, guardar imagen, ¿Cómo? Ahí está, mecánico, ¿Cómo sé, eh, que la imagen está correcta? Cuando me muestre un JPG acá, ¿Eh? JP, allá, está correcto, guardar, como ya tenía un mecánico, me dice, ¿Vas a reemplazar? Sí, yo ya lo tenía, de ejemplos anteriores, pero, ah, lo estoy reemplazando, ahora lo subo, ¿Ve? Seleccionar, voy a buscar al Meca, ahí está, mecánico, y le digo abrir, y ahí está el muchachito, ¿No? Ya termino, terminar, ya tengo, mira, ya está listo para publicar, pero me ha pedido como mínimo, a ver, me voy a ayuda, ¿No? Ah, ya, como mínimo dos, ¿Ve? Pero lo ideal seis, me dice, pero ya tengo, un cuarto nada más, ¿Ya? Un cuarto, listo, zapatero, mecánico, también me dijeron el peluquero, a ver, vamos a ir con el peluquero, y luego con el zapatero, para que no se queden con las ganas, ¿Ya? Ok, añadir entonces, añadimos, le pongo el peluquero, peluquero, estamos, siguiente, ya no me preocupo mucho de la calidad, porque ya sobrepasé los sesenta, ¿Ve? Y en imagen, voy a ponerle al peluquero, a ver, voy a buscar un peluquero, peluquero, a ver, a ver, ahí está un peluquero, o peluquera, a ver, a este muchachito vamos a poner, clic derecho, guardar imagen como, ahí está JP, ¿Ve? Le pongo peluquero, peluquero, listo, guardamos, y eso le pongo por aquí, selecciono la imagen, busco al pelu, ahí está el peluquero, y abrir, ya está, terminamos, ya estoy en sesenta y cinco, ¿Ve? Y la última recomendación fue al zapatero, ¿No? Ya, al zapatero, entonces. Añadimos. Para subir la calidad, como dices, tú puedes ponerle audio inclusive, ya, zapatero, a ver, oye, zapatero, oye, escribe bien, ahí está, zapatero, ¿No? ¿No? Y puedo ponerle un audio, ¿No? Ahí audio, le digo grabar, si tengo grabado, lo subo, ¿No? Pero si no, lo voy a grabar aquí, grabar audio, ¿No? Ya, entonces. Es el que confecciona y repara nuestros calzados. A ver. Es el que confecciona y repara nuestros calzados. Qué lindo, lo subo. Ya lo subo. Ya, en texto, también le he puesto zapatero. Ahora me voy a siguiente. Y allí voy a poner la imagen de un zapatero. Aquí también podría poner audio, pero voy a poner la imagen de un zapatero. ¿No? Claro, ¿Cómo podría hacer audio acá? En el primero le puedo haber puesto audio, ¿No? Es el que confecciona y repara nuestros calzados. Y aquí como respuesta en audio le puedo poner el zapatero, ¿No? Claro. Ahora aquí voy a buscar un zapatero porque me gusta poner imágenes. Zapatero. Allí está muchachito, a ver, por aquí puede ser este, si está protegido. Aquí también está el muchachito. A ver, aquí vemos que, ajá, está haciendo creo mi zapato por allí. Ya, clic derecho, guardar imagen como, ahí está, ¿Ve? Zapatero. Listo. Ya está. Ahora lo busco aquí. Clique en seleccionar archivo. Zapatero. Ahí está. Y abrimos. Listo, ¿Ve? Ok. Y terminamos. Listo. Miren, estoy en ochenta y cinco de calidad. Uf. Ya, ahora mejoramos. ¿Qué nos falta? Mejorar las etiquetas nomás, ¿No? ¿Ve? Lo demás ya está todo, ¿Ve? Etiquetas. Ya. Una tercera etiqueta. Ya. A ver, si habrá oficios, no sé, a ver, ahí está, ¿Ve? Oficios. Oficios. Ya le puse una etiqueta más, ¿Ve? Tú escribes, ¿No? Y aparece. Aparece la sugerencia. Si no aparece, vas buscando otra alternativa, ¿No? ¿Ya? Otra alternativa. No encontré oficios. A ver, ocupaciones. Ocupaciones. ¿Ve? Ocupación, por ejemplo, sale ahí, ¿Ve? Ya, con esa, uf, me pasé todavía cuatro. Listo. Ya lo publicamos, ¿Ya? Publicamos la actividad. Clic. Ya está publicada, me dice actividad publicada, ya me dice acá, ¿Ve? Acá arriba, si no lo has visto, dice actividad publicada, ¿Cierto? Y lo vemos, nos vamos a la actividad. Y ya sabes, una vez que estamos viendo la actividad, simplemente aquí arriba, te copias el enlace, te copias el enlace, y directo ya les voy a dar, ¿Ya? Directo por el chat, les paso, para que participen de esa actividad y vean cómo, qué lindo es, ¿No? A ver, perdonen, por acá vamos a ver, un chat, un chatito, por acá, oye, oye, ya, ahí está, listo, para todos los coleguitas, mi actividad, ¿No? Columnas de texto, ¿No? Perdón, columnas, ¿No? Ya, perfecto, listo, ahí está, Imelda también ya publicó, ¿Ve? Ya, qué lindo, qué lindo, una actividad más sencilla de hacer, sí o no, la otra era un poquito más laboriosa, la del test, pero yo te aseguro que test vas a usar bastante también, ¿Ya? Pero esta de relacionar columnas, chévere también es, ya lo estás viendo, supongo, yo voy a actuar aquí, ¿Ya? Yo voy a actuar aquí también viéndolo, ¿Ya? A ver, por acá voy a abrir esa actividad, como alumno ya lo estoy viendo, ahí está, voy a comenzar, mira, ve, así lo va a ver el alumno, ¿Ve? Allá, zapatero, ¿Qué tiene que hacer? Clic, clic. El mecánico, clic, 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 ¿No? Ahora viene, a ver, ¿Qué viene aquí? Es la persona que apaga el fuego cuando hay un incendio. Ah, ya, a ver, hago clic, ¿Y dónde está el bombero? Aquí abajo, ya está, ¿Ve? Clic y clic, albañil, clic, clic, peluquero, clic, clic, ahí está, y linda actividad, ¿No? Si desea volver a jugar, puede volver a jugar. Ya por aquí ya están algunos resultados, pero el profe ¿Cómo lo va a ver? El profe lo ve aquí, va a actualizar y allí ya tiene tres participaciones, del muchachito Oscar, que es el más problemático de todos, de Angélica en The Carry, ¿No? A ver, otros más que hayan participado. Ya hay tres, creo que los tres nomás están despiertos, los demás ya se durmieron. A ver, a ver, a ver. Listo. A ver, a ver, a ver, una actualización más, creo que ya no están, creo que ya, a ver, algunos todavía están relacionando ya. Clic, en la imagen, clic en el texto que le corresponde. O al revés, ¿No? Clic en el texto, clic en la imagen. Clic en el audio, clic en la imagen. Según corresponda. Y hay cuatro, ¿Eh? Si estaban participando todavía. Cari, Oscar, Angélica, y Melda, ¿Eh? Uh la la. Uh la la. Se dan cuenta. Ya estamos acá. Ok, perfecto. Listo, creo que ya con este ejemplito, ¿No? Ya queda clarito la posibilidad de trabajar también en relacionar. Ok, muy bien. A ver, ya nadie más participa. Ya hay cuatro. Aquí alguien me ha compartido su enlace. La maestra y Melda. A ver, ingresemos a la actividad de la maestra y Melda. Oh, sacó mal el enlace, creo, maestra. Sacó mal el enlace, creo. A ver. Sí, el de arriba, el de arriba tiene que ser. Cuando publicas, luego de publicar, vas a ver la actividad allí. Cuando lo estás viendo así como en mi caso, cuando se ve así a la actividad en el cuadrito, para comenzar, esa dirección de arriba te copias. Esa dirección de arriba. Cuando se está viendo así este botoncito comenzar. Ya. Ok. A ver. Ya. Y Melda va a corregir. Aquí también. Anel, creo que está en lo mismo, ¿Ah? Ve. Está en lo mismo. Ya. Lo que tienen que hacer en primer lugar luego de publicar, tienen que ver la actividad. Y cuando ya se está viendo así comenzar, esa es la dirección que tienen que copiar. No antes. No antes. Ya. No antes. Esta dirección la tienes que copiar cuando ya te está mostrando este botoncito comenzar, ¿Eh? Cuando te está mostrando ese botoncito comenzar como que tú vas a jugar, ya. Esa es la dirección. En ese momento copias el enlace. Estamos. Listo. Entonces, paso uno, que veas este botoncito comenzar. Paso dos, que veas o que copies el enlace. Listo. Ya. Ahora creo que ya me están compartiendo de nuevo. A ver. Anel volvió a compartir. Ahora sí, de Anel ya está bien. Y Melda volvió a compartir también. A ver, de Anel vamos a ingresar. Ahí está, de Anel. Tipos de texto. Comenzar. ¿Ve? Crear seis. Texto instructivo. Ya. Instructivo. A ver. Ya. Digamos que hago clic acá. Y puede ser acá. Nada. Dice. ¿Ve? Un intento y muerto el pescadito. Ya. Volver a jugar. A ver. A ver. Vuelvo a jugar. Apúrate maquinita. Y comienzo. Ya. Texto argumentativo. Tarantantán. ¿Ve? A ver. ¿Qué más tengo? Texto narrativo. Tarantantán. ¿Qué dice el orden? Texto descriptivo. Ah, ya. Texto descriptivo. ¿Ve? A ver. Ajá. Ah, ya fallé. Listo. ¿Ve? Entonces, de mi participación, ya tendrá su resultado aquí nuestra maestra. ¿Se dan cuenta? Y cuando participen los demás, también ya tendrán su resultado. ¿Ve? Ya. Entonces, voy cerrando estas ventanitas. Alguien más ha compartido. Vamos a ver. Ya. En el mí también nos han compartido. Ok. A ver. Anel, ya vimos. Alfonso, a ver. Alfonso, creo que no está publicado todavía. Ajá. Ya. A ver, alguien más publicó, creo. Imelda, volvió a publicar, ¿no? Fleto también, ¿sí? A ver, profe, voy a... Claro. Hazle clic en el botón publicar. Imelda. A ver, vamos a ver. Listo. Ahí, ahora sí, ¿Ve? Ahí está. Él cuida a los ciudadanos en las calles. ¿Quién será? ¿Quién será? El policeman. A ver, vamos a seleccionarle. Clic. Es la persona que apaga el juego cuando hay un incendio. Clic. ¿Dónde está el bombero, el bombero, el bombero? Acá abajo, ¿Ve? Ya está. Eh, persona que construye las mesas. A ver, ¿Dónde está el muchachito? Creo que, creo que es el de acá arriba, ¿No? Clic. Dicta clases en la escuela. El teacher, ya. El albañil, el de acá. Confección y repara nuestro calzado. A ver, ¿Dónde estás, muchachito? Acá. Listo, ¿Eh? Uh, la la. Ahí está. Perfecto. ¿Se dan cuenta qué sencilla es la actividad, ¿No? Ya este era de Imelda, ¿No? A ver, decleto. Aquí, tres, dos, uno, ahorita entra. Skip add, significa salir de acá de la publicidad. Ahí está, herramientas. Nivela horizontal y verticalmente. A ver, ¿Cuál es el nivel? Aquí, ¿Ve? Ya ahí está. Acá. Ajusta y afloja, afloja tornillos, ya. Este. Corta y presiona y sujeta. Acá. Herramienta de medición, el flexómetro. Herramienta de corte. A ver, ¿Será esta? No. Oye, herramienta de ajuste. Ya. Herramienta de corte. Aquí, ¿Ya? Si tiene razón. Y ahí, ¿Listo? Ajá. ¿Ve? Ok. Alfonso también. The root. The root revisamos. Ah, en English. The root. Decleto hemos revisado, ¿No? Jobs and occupations. A ver, vamos a ver. Fireman. Ok. ¿Dónde está? Por acá. Polisman. ¿Dónde está? Acá. A ver, ¿Qué más? A ver, ¿Cómo? A ver, ¿Cómo? Ah, ya. Entonces, aquí. Acá. ¿Cuántas preguntas tienes tú ya? ¿Cuántas preguntas tienes tú ya? A ver, a ver, a ver. Aquí, vamos a ver. Journalist. Ya, Journalist. Aquí, ¿No? Listo. Y entonces, me estaría faltando. ¿Cuántas preguntas tienes tú ya? Acá, acá. Listo. Por defecto nomás, ¿No? Ya. Uf, acá sí ya me están llenando de sus aplicaciones. A ver, vamos a pasar a visualizar el del del Meet. Aquí había, oh, también hay dos, ¿No? Ya, de Briseño. A ver. Ah, Briseño, no sacaste bien el enlace. A ver, aquí, Selena. Ahí está, Selena. Ah, ok. NURS. Ajá. Firefighter. Acá. Doctor. Acá. No, no es doctor. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está el doctor? Por acá, de repente. Person who works in the hospital. Ah, ya, ese sí es el doctor, ¿No? Ya. Acá. Person who works in the police station. Ah, ya, el police officer. Entonces, a ver, ahí. A person who organizes the files. Ah, secretaria, ¿No? Ya, a ver, el teacher, acá abajo. Listo. Creo que terminé. Ah, no, me falta uno, ¿No? ¿Cuál me falta? Ah, NURS. Ya, NURS, acá. Listo. Terminó, ¿Ve? Ok. Ahora, aquí mismo tenemos a de Selener esto, ¿No? Ya, ahora en el en el acá. De Alfonso ya pasamos, ¿No? ¿Cierto? De root De Alfonso. De Alfonso creo faltaba. A ver, si me estoy equivocando, corremos rapidito, ¿Ya? Oficios y ocupaciones. Sí, ¿No? Ya lo hicimos de Alfonso. No. A ver, construir, erigir, la verdadera, ya. Listo, acá. Producir, el gran lugar, acá. Eh, es un problema. Ya, listo. Acá. Ya, listo, acá. Eh. Listo, qué rápido, ¿No? Ya, listo. Creo que hay más. Falta, claro. De Alfonso ya había. De Ruth, ya vi. De Trinidad, vamos a ver. Oye, Trinidad, me sacaste mal el enlace. Trini. De Alfonso falta, pero ya, ya lo revisé Alfonso, ¿Sí? Ya, listo. De Trinidad. Trini, vuelvo a repetir. Eh, cuando tú publicas, cuando tú publicas, al momento de publicar, ya, a ver, vamos a ver alguna actividad que tengo que me va a permitir publicar, ya. Por ejemplo, esta. Ya, de frente se va. A ver, vamos a ver. Voy a editar. Ya, mira, a ver. Cuando, cuando terminas, siempre publicas. Estamos. Publicas. Lo primero que hay que hacer es publicar. Le haces clic y se publicó. Luego, tienes que entrar a ver la actividad. Ya, aquí. Ves la actividad, ya. Haces clic allí. ¿No? Haces clic. Y te va a llevar a esta parte donde tú vas a ver ya. Estamos. Tú vas a ver el botoncito comenzar. Cuando ya ves ese botoncito. Ah, qué lindo. Allí te copias ese enlace. ¿Ya? Allí te copias ese enlace. ¿Se entiende? ¿Ya? De nuevo, ¿eh? De nuevo, de nuevo, ¿ah? De nuevo. Ya, a ver. Eh, para ir con calma. Mira. Imagínate que yo ya estoy terminando esta mi actividad. ¿Ya? Estamos. Ok. Como ya estoy terminando esta actividad hago clic en publicar. Primero hay que publicar. Estamos, coleguitas. Esta es la parte importante. Como veo que algunos estamos fallando tengo que dejarlo claro. Primero lo publicamos. Estamos. Clic, publico. Ya publiqué, ¿ve? Ya publiqué. Ya se publicó. Y luego hago clic en este cuadrito. ¿Ya? En el título de mi aplicación para ir a ver la actividad ya. Allí. ¿Ya? O sea, luego hacemos clic allí. Estamos. Al hacer clic allí. Al hacer clic allí. Vas a ver. Clic. Que aparece ya esta pequeña ventanita en el centro con el botón comenzar. ¿Ve? Ah, ya. Qué lindo. Entonces, si ya lo tienes así. Si ya está este botoncito comenzar. Listo. Saque el enlace que está acá. Ese enlace es el que quiero. seleccionas control C o clic derecho copiar y ese es el que quiero que me compartas. ¿Ya? Perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver alguien más. Creo que, ok, dice Trini, ¿no? Entonces, a ver, Trini, vamos a ver tu enlace. Bien. A ver. Zoyla también ha compartido, ¿no? Creo que por aquí eh ya de Selena hemos visto, ¿no? Si falta me avisa Selena. Selena hemos visto. De Briseño le he pedido que lo cambie. Ahora con la con la explicación que di ahorita ya supongo que Briseño ahorita nos va a compartir. Aquí está de Zoyla. Ok. Listo. comenzar. Ahí está. A ver. ¿Qué pasó? No la no la escuché. Carpintero, ¿no? Ya ve. Creo que ya. ¿Dónde está? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, vamos a ver. Zapatero. Acá. Albañil. Acá. Bombero. Acá. Señala señala que a ver. Ah, ya, el primerito es gaspitero, ¿no? Esta con esta. Ya. Esta. Y costadera. Ah, ya. Esta con esta imagen. Listo. Y el que me faltaría sería el de acá. Señala al peluquero, ya. Este de acá con el de acá. Listo. Ya terminé, ¿ve? Ahora, Briseño nos ha vuelto a compartir su enlace. Vamos a entrar a ver el enlace de Briseño. A ver. A hola, chive. Te das cuenta. A hola, chive. Perfecto. El bombero. A ver. El bombero, ¿dónde está el muchachito? Aquí abajo está. Al bañil, ¿dónde está el muchachito? Está acá. El sastre, ¿dónde está el muchachito? Confecciona los ternos. El peluquero, ¿dónde está el muchachito? Acá. El zapatero, creo que está. Oye. Arregla los zapatos. El mecánico, está por acá. Lindo. Chévere. Ahora sí, ¿ve? Lindo. Bien. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sencilla esta actividad? Todas, las tres de relaciones son sencillas, son sencillísimas, ¿ya? De hecho, son fáciles. Entonces, como les digo, estimados colegas, para mí lo importante es que ustedes logren sacar este enlace para que compartan con los estudiantes, ¿cierto? Imagínate que tú hiciste todo el esfuerzo y no puedes compartir, pues, el enlace, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es practicar esto de sacar el enlace. te explico una vez más para que quede claro, ¿ya? Por ejemplo, hoy día terminas, lo publicas, y de repente terminaste a las once, doce de la noche tu actividad, ahorita no la vas a compartir, solamente lo publicas, ¿ya? como decir, a ver, vamos a hacer el ejemplito. Imagínate que yo, 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 acabo de terminar esta aplicación, ahorita, ¿ya? Acabo de terminar esta aplicación, ahorita son, imagínate, son prácticamente diez de la noche. Ahorita lo publico, lo publico, ¿estamos? Ya está publicado. Ahorita no lo voy a compartir, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahorita no lo voy a compartir, pero si en este momento publico y quiero compartir, entraría justo acá, pues, en oficios y ocupaciones, y de repente me entro aquí para sacar el enlace y ponerlo en mi classroom, puede ser, ¿no? Para ponerlo aquí, ¿ya? Entonces sacas este enlace, pero ¿cuándo vas a sacar este enlace? Cuando ya está el botón comenzar, ¿ve? Ahí sacas el enlace. Pero, imagínate, yo acabo de terminar ahora a las diez de la noche, ya lo acabo de publicar, ya lo publiqué, y listo. Ahorita no voy a compartir de repente en vivo con mis alumnos, va a ser mañana todavía. Termino, apago mi computadora, mañana ingreso, cuando ya estoy a punto de trabajar con los estudiantes, ingreso a mi EducaPlay, y me voy a mi silueta. Ya estoy listo acá para trabajar con mis alumnos. Entonces comienzo, así como con ustedes, comienzo. Muy buenos días, mis estimados estudiantes, ¿da? Ya estamos en la clase, de repente por ahí justo vas a usar la aplicación y dices un ratito, entonces ahora voy a compartir un enlace con ustedes para que puedan hacer una actividad que he preparado con mucho cariño para ustedes, ¿no? Entonces justo allí entras a tu EducaPlay, ¿no? Primero tu silueta, estamos, clica en la silueta, ya estarán apareciendo todas tus actividades y tú dices, ah ya, voy a usar esta. Entonces de frente, como ya has publicado, ya está ahí, ¿ve? Publicadas, dice. Entonces solamente eliges, ya te aparece, justo va a aparecer el botoncito comenzar ahí, ¿ve? Para que sin desesperarte saltas el anuncio, ¿no? Y ahí ve, ah ya está, lo que me dijo el profe, ya está comenzar, ah justo allí entonces le saco el enlace, ¿no? Hago clic aquí, clic derecho, lo copio todo. Y les digo, muy bien muchachitos, ahora les paso por acá el enlace y lo pasas control V y lo pasas por el chat, ¿no? Ya sea por el chat del Meet o por el chat del Zoom, pero le pasas ya. Listo. Inclusive tú puedes hacer una prueba de juego. ¿Cuál es tu prueba de fuego? Te copias el enlace y en la ventana de incógnito de tu navegador, aquí en los tres puntitos, ventana de incógnito, tú puedes pegar ese enlace aquí para verlo. ¿Ve? Entonces tú ves allí, ah ya, ya está saliendo, ah perfecto, está muy bien mi enlace. ¿Ves? Si está saliendo oficios y ocupaciones, la actividad que has creado, está perfecto, entonces ya la compartes con los alumnos. ¿Ve? Tú puedes hacer tu prueba de juego abriendo tu ventanita de incógnito y allí pegas tu enlace si llegas a la actividad. Ok, está chévere. Ah ya muchachos, entonces les comparto el enlace y les compartes. ¿Ya? Perfecto. Ok, ahora bien, entonces creo que alguien me mandó, a ver, por aquí, por aquí, Trinidad. A ver, vamos a ver. Clic, ahí está la actividad de Trini. ¿Ve? A ver, que termine esta parte. A ver, a ver. Ajá, vamos a, ahí está, a ver. Biomoléculas orgánicas, comenzada. Ahí está. A ver. Zapa de unidad de estructura de los líquidos. Ahí está. Ahora. Yo realmente no les he dejado grabar porque estaba hablando todo el tiempo, ¿no? Entonces, a ver, yo de repente, allí, unidad estructural de los ácidos nucleicos, a ver si, a proteínas. No, piña, estás ya acá. Aquí, tarantantán, glucosa. Listo, terminé la actividad. ¿Ve? o la la. Listo. Fíjate que ya ahora sí tengo, como decir, un buen resultado con la extracción de los enlaces de parte de ustedes. ¿Ve? Lo que quiero es que quede clarito eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mis estimados coleguitas, nos hemos tomado el tiempo suficiente para explicar también cómo sacar el enlace y no tengamos una mala experiencia por ese lado. ¿Ya? Perfecto. A ver. Ahora sí, ¿no? Trini, chévere. Ok. Muy bien. No sé si habrá alguna consulta de parte de ustedes, mis estimados colegas, mis estimados amigos, ya para ir cerrando de repente nuestro curso. No sé si hay alguna consulta. Ninguna, creo, ¿no? Perfecto. Muy bien, voy a dejar de grabar entonces. Entonces, no sé si hay alguna consulta. 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 Gracias.